Vámonos, de nuevo, paquetito de calor, lo abrimos, me lo meto en los huevos. Eh, ¿qué tal la...? Los que jugáis mucho a DZ, la 1.24 que salió hace poco, ¿qué tal? ¿Qué habéis notado...? Hay algo que tú digas, hostia, esto está mejor ahora, ¿sabes? O noto que esto va mejor, lo que sea. ¿Notáis algo así de la 1.24 que merezca la pena? ¿Lo ha cambiado todo, se podría decir? ¿A qué hora salen las tías? Espérate. La hitbox de los árboles. Ryder, o sea, ¿qué nivel de friquismo tiene que llevar tú encima para decirme a mí que has notado mejoría en la hitbox de los árboles? ¿Tú quieres a mí editarme vídeo o algo así, tío? ¿Te hace falta trabajo, hermano? ¿Tú quieres algo que hacer? Tío. Señores, cómo me gusta jugar DZ, tío. ¿Esto qué coño es? Chaqueta de mono, ano de piloto, leggings de expandex, aislamiento bajo. Bueno, aquí es importante el tema de la temperatura porque hace más frío, hermano, que cuidando pingüinos. Así que vamos a tener que pillar ropita buena. ¿Dónde coño estoy? ¿Estas dos casas que son? Estas dos casas no existen, ¿no? En el mapa normal. Esto lo han metido en el servidor nuevo, ¿eh? Estas dos casas están aquí por la puta cara, ¿eh? Otros leggings. Buah, encima me había encontrado el mazo, que en verdad, como arma me le está de puta madre, ¿eh? ¿Qué coño es? Saco de yute. ¿Me lo quedo para hacerme una mochila, quizás? La bengala no la vamos a quedar porque la bengala al final sirve para encender hogueras y cosas así, ¿vale? Entonces, por si acaso, me la quedo. Y el desinfectante me lo voy a llevar para las vendas, supongo, porque yo tengo trapos. Esto está desinfectado ya. Vale, vámonos. ¿Quién me ha cerrado la puerta o la he cerrado yo? Y tengo Alzheimer. ¿De dónde vengo yo? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Por aquí. Vale, carretera. ¿Izquierda o derecha? Vale. Borkuta izquierda, yo creo. Según la orografía, creo que Borkuta está para allá. ¿O no? Derecha sí. Creo que la Borkuta está para allá, ¿no? Porque esa curva o no. Curva es puta, ¿no? ¿En polaco o en ruso? ¿En qué idioma es puta curva, tío? Lo malo que está ahora con Neblines. Va bien, entonces, de rendimiento. De puta madre, porque podemos. O sea, puedo grabar a 4K. Que lo estoy grabando esto a 50.000 de bitrate. ¿Sabes? Que se va a ver de puta madre en el resubío. O sea, que muy bien, ¿eh? Muy, muy bien, tío. De puta madre, tú. Y con un PC, que yo tampoco sé muy bien, ¿sabes? Cómo funcionan estas mierdas. Pero digo, lo mismo con un ordenador. A ver, DayZ es un juego de hace 15 putos años, ¿me entiendo? O sea, tampoco chupa esto como... Es que esto no es porcuta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy yendo? No, no, es que la 4090... Esto corregidme si me equivoco. La 4090 no tiene una parte de la gráfica dedicada únicamente a grabar. Que no usa para otra cosa. Es que creo que hay una parte de la gráfica que la tiene reservada para streaming, grabación y cosas así. Y si no es así, me han timado bastísimo. A codificar, literalmente, todas las gráficas. Baneadme a ese que va de listo. No sé, solo tengo un Alcatel. Vale, aquí estamos, por cutas. Miramos rápidamente la zonita militar. No tengo nada a melee. Esto va a ser un poco mierda. Los zombies militares, cada actualización que meten son más duros. Este hijo de puta. Primer gancho fallado. La verdad que soy un máquina. Uno, dos. Vale. No me chupéis bien. A mí chutaño en el tubio. ¡Epa! ¡Epa! ¿Y esto? ¿Pero qué cojones? ¿Ya se me ha roto el paquete? Y no hay balas, ¿no? Me cago en la... ¿Pero esto qué cojones es? ¿Pero esto qué cojones es? ¿Pero esto qué cojones es? Ah, que no es de esto. Es de la UMP. Me cago en la puta ya. Pero las balas son las mismas, ¿no? Vale, un momento. Eh... A ver. Vacía. Le meto una bala, aunque sea la MP5, ¿no? ¿La MP5 usa las mismas balas que la UMP? Entiendo que sí, ¿no? Ah, que no usa las mismas. 9 por 19. Del 45. Ah, que la Glock. Perdón. Eh... Joder, me... Llevo mucho sin jugar. Estoy nervioso. Estira. Eh... ¿Cuánto va a durar la coña, tío? Le voy a meter una bala, ¿eh? Por lo menos tenemos para defendernos. A ver. Eh... Balita, balita. Esto va a ser una risa, ¿eh? Pero me meto en borcuta con esto con dos cojones. Objetivo. Muy rápido. Meternos en borcuta. Abrigarnos lo máximo, porque llevo la ropa del inicio. Pillar cuatro mierdas de comer, que van a estar todas congeladas. Deberíamos ir a los tejados de los edificios que hay mucho luto ahí. Suele haber armas. Me acabo de quedar pillado con la frente. Y pirarnos de aquí rápido. Ese es el objetivo. Voy supermercado. A ver si puedo pillar algo de comer. Me meto en alguna... Esto. Pillo algo de comer y me piro. O sea, de vestir y me piro. Ey, ¿este edificio aquí? ¿Soy yo o esto no está en el normal? Sorry, sorry. Joder. Por la puta. Sorry, sorry. Y yo, Juan. No. No. Por favor, no me mates. Que no te he hecho streaming naipi. Me cago en los muertos. Dime. Espérate, que no doy ni una. No me mates. Te doy venda. Te doy venda. Anda, ven. Te voy a matar. Por favor. Me cago en el tiempo. Le he dado otra. Partisto. 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 No me mates, por favor. No os preocupéis. No os preocupéis. No os preocupéis. A ver. Las hace todo el mundo. Matadme ya, coño. Que se me ha encasquillao. ¿Ha fallado? ¿En serio? A ver, coño. ¿Otra vez ha fallado? Espérate yo, que se me ha encasquillao. ¡Ay! Le he dado varias, eh. Aún así le he dado varias. Si nos llevamos a llevar a estos dos. Espérate, que no lo he dicho más. Si nos llegamos a llevar a estos dos. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. A ver. El peleado es un normal ya. Pero porque yo voy bala a bala. ¿Sabes lo que te digo? Voy bala a bala y... Señores, esto no os rayéis. Esto no ha sido naipi. O sea, nos lo hemos encontrado, cojones. Es que, también te digo una cosa. No podéis tener la neura de que al DayZ ahora solo juegan guiris. ¿Vale? En este servidor hay muchos guiris. Pero que hay españoles. Obviamente. Mucho español, bueno, mucho hispanohablante juega al DayZ. ¿Sabes? Y encima que me ha conocido. Vale, pero me los he cruzado entrando a un supermercado. ¿Me entiendes? Otra cosa es que me sigan. Eso es muy distinto. Pero que yo vaya a un supermercado y me encuentre a dos españoles. Bueno, pues ya está. Es lo que hay. O sea, no tenéis que tener esa neura en la cabeza. Porque es que si no me cago en los muertos. ¿Me entendéis? Copio un como un rascacielos. Hijos de puta. He dicho sorry con el acento más español de la historia. Pero voy a comer. Ha dicho hello y automáticamente ha dicho yo, Juan. Ya. Pero tú no piensas que eso quizá es porque mi nivel de inglés es ridículo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, en el momento que yo digo sorry, sorry. ¿No crees que se me nota leguas? Vale. Vamos a entrar a estas casas. El paquete de calor. Sí, nos lo tenemos que meter en la huevera. De hecho, lo voy a hacer ya. Oye, una pregunta. Lo he preguntado seguramente varias veces, pero no me acuerdo. ¿El reloj? ¿Para qué vale? Es que ya me voy a poner para ver la hora, para saber la hora. ¿De qué me sirve saber que ahora mismo son las 4 y 20 de la tarde? ¿Sabes? ¿Para qué quiero saberlo realmente? ¿Son las 4 y 20 de la tarde? ¿Y qué quiero? Un pin y un pon. Para saber la tormenta. Y la... ¿Qué se oye? Hay mucho animal aquí, ¿eh? Y la tormenta... Oh, cómo me vendría. Oh, cómo me vendría. No tengo nada para darle a Bambi, tío. Si no le daba fuerte, ¿eh? ¿A qué hora es? Qué bien me vendría, ¿eh? Sería la polla, en verdad, tío. Por la pesca. ¿El ayuntamiento prohíbe pescar a partir de cierta hora y tengo que tener un reloj para eso? No lo comprendo. O sea, yo tengo un reloj en el DayZ para saber cuándo tengo que pescar porque está regulado. ¿En Zaragoza? ¿Qué dice uno de Zaragoza? Por la cara, tío. Ha soltado uno un párrafo diciendo, ¿en Zaragoza? No sé qué, tío. Es que me cuenta, tío. De lo que hacé yo en Zaragoza. Hostia, aquí de limpieza. Estas botas están bien, ¿eh? Mejor que la mierda que tengo con la que empieza. Mejor que eso es. Let's go. Para saber dónde... Vale. Voy bien hacia... Es que quiero ir a Borcuta, tío. Quiero pillar cuatro mierdas en Borcuta y pirarme de allí corriendo. ¿Qué es eso? ¿Comida o Lufjansk? ¿Qué es mejor? ¿Lufjansk o Borcuta? En este mapa. Porque Borcuta es la ciudad donde siempre se lía. Hay un montón de gente. Mucho PvP. Es un follón. Lufjansk está un poco más alejado. Y también hay buen loot ahí. Mira que hay casas. O Lufjansk me la acabo yo de inventar. Lufjansk era de este mapa, ¿no? De hecho, es que no sé dónde coño estoy, la verdad. O sea, tengo que estar en la costa, pero no sé exactamente dónde, porque creo que este mapa está un pelín modificado. No. Allí hay una granja. Ah, pues creo que estoy cerca de DJ Lufjansk. ¿Esto qué es? Vale. Hoy nos tenemos que hacer amigo de un guiri, tío. Hoy quiero un amigo, tío. Que además estoy malo de la espalda. Con la puta cara, pero cualquier excusa es buena. Estoy malo de la espalda, me tengo que hacer amigo de un guiri. Y se lo voy a contar, le voy a contar lo que me pasa y tal. ¿Cómo se dice hernia en inglés, señores? ¿Alguien lo sabe? Herni. Seguramente sea herni. I'm herni. Coño, ¿eh? Aquí no hay nada, aquí no hay nada. ¿Cómo se dice hernia en inglés? Notre Dame. Vale. El otro día el puto Guille, tío. Estoy yo en mi casa ultra drogado con diazepam. Me he estado tomando diazepam en Antium y paracetamol. O sea, tú imagínate la drogada que he llevado estos cuatro días y lo mal que he estado hasta anímicamente. Es que me ha afectado hasta el ánimo. O sea, de verdad, ¿eh? Además era flipante. Yo ayer parece que tenía, no sé, que no tenía esperanza en la vida. Y hoy de repente me he levantado sin medicarme, que ha sido la puta polla. Bueno, pues cojo, me meto en el WhatsApp. Lo primero que me pregunta el Guille. ¿Cómo estás, cuasi? De cuasimodo, digo. Me cago en tu puta madre, Guille, hermano. Hoy no, tío. Hoy no me hagas esa broma, cabrón, que ahora mismo te odio, tío. Puto Guille. Un momento, me voy a comer a la tabatún esta. Tenemos un cuchillo, ¿eh? Yo voy a ir rajando al que vea. Me he metido... El paquete de calor lo he abierto. ¡Come! Está congelado, ¿no? Me cago en Dios. Vale, esto está abierto. Cuchillo en mano. Había escuchado los tiros, ¿verdad? Aquí hay agua. ¿Bebemos lo máximo que pueda o qué? Ya está, ya está, ya está. Me falta ropa, ¿eh? Tengo miel, tengo atún. Hay que calentarlo. Aquí no lo voy a calentar porque estoy en el puto spawn. Hay que irse a calentarlo a otro lado. Voy a beber lo que pueda. Me van a matar bebiendo, tío. Me van a matar bebiendo, tío. Que no me maten bebiendo, por favor. Es lo único que pido. ¿Creéis que en Namals merece la pena pasarse por el aeropuerto? Comida fría en la ropa. Ya, pero... Una mochila, ¿no? Una mochilita. Me hace falta mochilita. Me hacen falta cositas, ¿eh, tío? Vamos a intentar pillar mochilas. Voy a beber hasta que me duela la barriga, yo creo, y me voy. Pero esto es muy arriesgado. Si me matan, me han matado. Oye, acabamos de spawnear. No pasa nada. Estamos en la costa. Da igual, tío. Que me maten y fuera, ¿sabes? Que me ha dado. Qué fuerte es el ser humano. Yo ahora, como estoy malo de la espalda, cuando voy por la calle y veo a la gente andando normal, digo, qué suerte tiene. No le duele. ¿Sabes lo que te digo? A lo mejor le duele, pero no lo manifiesta. Pero lo que echas de menos, las cosas cuando no las tienes, ¿eh, tío? Cuando a mí no me dolía la espalda, era en plan, me la pela, no me duele. Bueno, no me duele, ¿vale? Es normal. Pero cuando te duele y ve a la gente a lo mejor haciendo cosas, dice, mira qué cabrón, no le duele. Y te da envidia. Y a más de uno, yo le metí un rodillazo en la espina, ¿sabes? En la espina dorsal. Ya me duele la barriga. Ahí está. Es como cuando estás atorado, tienes moco, y de repente, la vida consiste en echar de menos cuando no tenías moco. Dices, ¿te acuerdas de cuando...? Uf, esto va sin cargador, ¿verdad? Sí. ¿Dónde me caliento, tío? ¿Dónde, coño, me caliento? Es que ese es el problema que tengo yo ahora mismo, que me quiero calentar. Y yo, me va muy bien el juego, teniendo en cuenta que lo estamos jugando al máximo y grabando la 4K, ¿eh? Señores, la 4.090 merece mucho la pena, ¿eh? Si haces directo, claro. Si no, pues es un puto dineral que, en verdad, no es necesario tener tanto, tanto. Pero para directo y tal, buf, cuidado, ¿eh? La polla, ¿eh? La verdad que la polla. Hombre, para algo vale la puta gráfica 2.000... ¿Qué vale? 2.300 euros, alguna cosa así, ¿no? 2.200 por ahí, una locura. Hombre, te jodas. La puta gráfica es que me debería hacer una paja, ¿vale? Por la noche. Bueno, de hecho, ¿esto qué es? Ah, una puta calavera. Ah, genial, tío. ¿Craft qué es? Cool Mask. No, eso no, eso no, eso no. No vamos a ir de caníbal. No vamos a rolear, tío, que esto no es despistado RP, por favor. Dejate, dontería. Estamos jugando el de Izeta. Otra calavera. Ah, muy bien, aquí han matado gente, ¿eh? Vale, estamos en la costa. Hay que irse de aquí. Hay que irse ya. Hay que irse. Voy a subir a esa torre. Hay que irse, calentar la comida donde sea. ¿Dónde está el barco? ¿Os acordáis que había un barco todo grande cerca del spawn? Que ahí hay armas muy tochas. ¿Esto es 308? No. Bueno, pilla esto y pilla el poncho. Perfecto. Nos abrigamos un poquito más. El Lufjans, ahí está. Pero, ¿qué es? ¿Con el agua hacia mi derecha o hacia mi izquierda? Eso es lo que yo no sé. Es que no se ve nada porque hay como neblina. A ver si se aclara un poco esto. Derecha, ¿no? Vale, full para allá. Ok, pues cuidado porque viniendo por aquí una cañita de pescar vendría bien también. Y pillamos pescaditos. Es que es eso. Lo primero, la comida. Aunque de comida spawneas bien, ¿eh? A nivel de saciedad. Tampoco hace falta rayarse mucho con la comida aquí. Pero sobre todo para dentro de un rato que nunca sobra en verdad el pescado, tío. Mira, un anzuelo. Me lo meto por el culo. Vámonos. Yo llevo un año y medio con dolor de cabeza y cuello diario. Si los médicos no me dan solución. Hostia. A ver, sé que el típico mal de mucho con suelo de tonto. Pero de verdad que es muy común el tema de los dolores de cuello, de espalda. En plan, todo el mundo tiene algo siempre, ¿vale? Entiendo que parte de... Como lo mío, ¿no? En plan, lo mío es una putada y es una mierda. Pero piensas que no es algo raro, por lo menos. Yo es que me asusto más cuando si me pasa algo y es algo muy raro. Pienso, hostia puta. Es lo típico de eso. Mal de mucho con suelo de tonto. Pero espero que se te mejore, tío. Si los médicos no te saben decir qué es... Joder, ¿qué te voy a saber decir yo si no sé ni leer, no? Pero que eso es por el teléfono, la Play, las tonterías de los chavales, ¿sabes? Tanto ticto... Ahí, apoyardado, hermano. Lo que tenéis que hacer es salir de la cueva. Ver tanto directito de los gilipollas estos que están jugando un juego. ¿Eso qué coño es, tío? Jugando un juego en internet. ¿Eso qué aporta? ¿Eso qué es? Y ganando el dinero que ganan. Yo es que de verdad que no... Yo es que he nacido en la época de equivocar, hermano. Te lo prometo, tío. Qué vergüenza. ¿Y eso qué es? No, no me metáis el emote del Pepe. ¿Eso coño es? No me metáis el emote del Pepe cogiendo salas lumbar, cojones. Darse de cachondeo. Vale. ¿Estoy muy lejos de DJ Luján? ¿Viste lo de Trini? Brutal. Entiendo que será una rima, ¿no? Pero claro, una rima con Trini que haga gracia y referente a algún órgano sexual. Trini. No sé qué puede ser eso, la verdad. Tengo ni idea. Vale, vale, vale. Pueblito. El faro. ¿Para qué, no? ¿Para qué polla voy a subir? ¡Ay! ¿Ha sido a mí? Probablemente. Muy probable. Mira, si me matan, me la pela. Voy con el pecho abierto, hermano. Voy a hacerle como César Millán. Le voy a dar con los dos de ahora el costado. ¿César Millán de dónde es? De Huelva, ¿no? ¿O de por ahí? ¿Es mexicano? ¿Cómo se lo montó el hijoputa, eh? Y encima se va a Estados Unidos, que le cobrará a los gringos el triple. Coño. Paco Sanz, tú. Buenas. Ven un segundillo, por favor. ¿Pero que no te he dado? Bien. Tengo miedo. Aquí hay alguien, eh. O sea, no sé dónde, pero aquí hay alguien, eh. Y estoy un poco cagado. Cierra aquí. Cierra. Cierra, coño. Uf, aquí arriba podría haber... ¡Eh! Mochila, bien. Vale. La comida congelada, la mochila, ¿no? Instantáneo. ¿Verdad? Sí, ¿no? Vale. Más agua aquí. Es que, en verdad, en verdad, no. No hay nada, eh. Claro, es que estoy en la puta costa. Me voy para... Es que, en realidad, mira cuánta cala... Pero esto, ¿qué coño es? ¿Dónde descongelo la comida, me estáis diciendo? Pues, bueno, una puta hoguera, como siempre, ¿no? ¿O me estáis troleando? Sigo, sigo la costa a la derecha, eh. Si no llego al barco, por lo menos llego a Ljansk. Que eso es un pueblo bueno. Y ahí descongelo. Es que no debería ni descongelar ahí. Debería irme a la mitad del bosque y descongelar allí. ¿Sabes? Debería. ¿Hace cuánto que estaba en directo? Desde... Cuatro o cinco de febrero, más o menos. Inextensible. Hay mucha casa en la costa. Esto todo es nuevo, eh. Ese tío que lleva una escopeta. Tendrá balas. Lo comprobaremos ahora. Voy a morir, pero vaya. Muchísimo, además. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, Albaceteño Detected. Claramente. Me está mirando. Vamos a seguir para adelante. Mejor, mejor, mejor. Mejor para adelante, mejor para adelante, eh. Vas al revés. No, coño. Derecha siempre. ¡Los pollo! Tengo que tener el mar a la derecha. O sea, no voy al revés. Vale. Ya tengo el hambre de amarillo. Pero estás en el este. Lufyansk está muy lejos. Pero, ¿cómo de lejos? Mira cuánto zombi, eh. ¿Cómo de lejos estoy de Lufyansk? No me jodáis. ¿No estaba cerca? Buf. Se complica la cosa, entonces, eh. Se complica la cosa. ¡Uh! ¿Hacha o cuchillo? Hacha, ¿no? 100%. O sea, achuela. ¿Cargador de qué? ¿De la Tokarev? ¿Qué coño es la Tokarev? Bueno, me lo llevo por si acaso. Pero vaya mierda de mierda. Vale. Creo que hay zona militar ahí delante, eh. Ok. Voy a mirar rápido esta casa. Es que no debe... ¿Qué cojones es esto? Esta es la mata-patos, ¿no? Esta no es la Sporter. ¿Qué arma? ¿Qué balas usa esto? Del 22LR. Pues tengo, eh. Recarga el cargador, que tenemos algo, eh. Pilla cargador. Son 15 disparos. Está bien. Te has dejado el hacha. Voy, perdón. Cállate. Bien. Esto. Es que llevo el pico. ¿Para qué coño quiero el hacha si tengo el pico? Recarga. Esto sirve para matar patos nada más. Pero bueno. Unas cuantas balitas en el pecho. A un tío así medio desprotegido, en verdad. Lo puede reventar, eh. Algo es. Mejor que nada, ¿no? Yo creo. Claro, el problema es que ahora no tengo nada para cortar. Joder, me estáis rayando. Vuelvo a por el hacha entonces, ¿no? Vuelvo, vuelvo a por el hacha. Vuelvo, la pillo. Total, tengo... Tío, la mierda esta aquí. Vale. ¿Dónde me la he dejado? Aquí, ¿no? Aquí encima de la cama. Llévatela y ya estaría, tío. Es verdad, para cortar algo, eh. Me hará falta seguramente. ¿Está amaneciendo o anocheciendo? ¿Para eso sirve el reloj? Está anocheciendo. Espero que la noche aquí sea clarita. No me acuerdo muy bien. ¿La música no creéis que está muy baja? Ven a mal. ¿La subo un poquillo? Que estoy vigilando al tío que tenía atrás. Estoy vigilando al tío que tenía atrás. Sonido. Que la música está muy baja. Ahí, 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 ahí. Esto está guapísimo. La música de este mapa es increíble, tío. A ver, esto es militar, pero aquí no creo que... No habrá una puta mierda. Bueno, 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 bueno. Que el respawn de... Uy, el respawn de loot en este servidor es frecuente, eh. O sea, aunque pase mucha gente... Esto es jugársela, pero bueno, voy a subir, tío. Es que tampoco tengo nada que perder. Vale, bajo. Grande Viterlo, me acabo de cortar el dedo. Con la puta. Viterlo grande, tío. Me alegro mucho de verte por aquí, de verdad. Espero que estés bien. Vale. Oye, en esta actualización está puesto lo de que si tengo dos cortes, ¿puedo vendarme seguido en lugar de parar? ¿Os acordáis que eso lo metieron? Antes tenía que vendarte uno, parar, vendarte otro. Y ahora si mantienes el click, te vendas todo del tirón. Y eso es muy cómodo, tío. Pero no sé si era en esta actualización o en la siguiente. ¿Has metido vientos y árboles? No hay nadie, ¿no? Es rarísimo, tío. Sobre todo por estar en el spawn, me refiero, pero... Es raro, ¿eh? Que no haya nadie. Ni el típico perdió que apareció por allí. Una pregunta. Este arma es la Sporter, ¿verdad? Esto es claramente la Sporter. ¿Pero por qué se llama Ruger? Tiene algo distinto, hace más daño. Estoy por pegar un tiro para ver, pero es que creo que es la Sporter. Voy a pegar un tiro, ¿vale? Sí, es la Sporter. Este arma es un mierdón morrocotudísimo, además, ¿eh? Es una mierda de arma increíble, tú. No vale para nada. Te diría que ni para matar... Bueno, para matar zombies sí, si le das en la cabeza. Pero este arma es... Para los Bambi... Es que ni eso, ¿eh? Como lleve algo de protección... No hay nadie detrás de mí. Estoy contento, estoy bien. Vámonos, vamos tranquilos. Tranquilamente. Vamos a ir buscando nuestro camino. Vamos a ir buscando nuestros recursos. Vamos a pillar ropita, que nos hace falta. Porque vamos con la puta camiseta del inicio. Y vamos a intentar hacer aventura hoy, tío. Quítalo de que no se pueda poner Bitterlo en el chat. Por lo pesada que era la gente en la pandemia. Ah, coño, es verdad. ¿Todavía está eso puesto? Hermano, eso lleva cuatro años, ¿no? Qué basto. Sí, sí. Si lo podemos quitar. Si hay algún mod, sí lo puede quitar. Que la gente dio tantísimo el coñazo con Bitterlo, tío. Mira que yo me creo que ahora es cuando hay muchos niños chicos en el chat. Y lleva habiendo niños chicos desde siempre, en verdad. Hicimos lo del Bitterlo y la gente dio un porculo durante semanas. En plan, Bitterlo, haz lo mismo. Yo, deja el Bitterlo en paz y déjame a mí en paz también. Solo lo puedes quitar tú. Ah, vale. ¿Cuándo South Park? South Park está el Ruge con la miniatura, ¿vale? En cuanto esté la miniatura le vamos a dar la serie. Vamos a pasarnos el segundo y último juego de South Park. Ya sabéis, el de la retaguardia en peligro. Que lo tengo instalado y todo. Lo tengo aquí ready. O sea, está... Desde que me pasé el primero está aquí instalado en mi PC listo para darle. Así que... Nada. Yo esta mañana le he pegado cuatro o cinco latigazos al Ruge para que haga la miniatura. Y en cuanto esté le damos, tío. El Supermarket Simulator no creo que le des. He visto que ha jugado varias gente y tal, pero me parece muy parecido al... Me parece muy parecido. Me resulta muy parecido al que jugamos al de simulador de Segurata del supermercado, ¿sabes? No tiene nada que ver porque es de gestionar un supermercado. Pero es que estos simuladores a mí me... Están guay para un directo, yo creo, ¿no? Lo típico, para hacer la gracia un directo está guay, pero no sé. Me da un poquillo de pereza, la verdad. A mí ahora mismo me da un poquillo de pereza. Y el Red Dead Redemption 2. Espérate, ¿me puedo tumbar aquí? ¿Te puedo enseñar algo? También estamos cocinando. Rápido, 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 rápido. Se está cocinando, se está cocinando. Se está cocinando, se están cocinando cosas, se están cocinando cosas. Rápido que me voy, ¿eh? Espérate que me deja el guas abierto, me cago en la puta. Cierra. No se ha visto nada. Ah, no he puesto nada. Ah, ¿no he cambiado la escena? Pues sí. ¿He cambiado la escena? No. ¿Y por qué no habéis reaccionado? Ah, he cambiado. Vale, vale. No, ben, chaval, ¿cómo estoy? No sé ni lo que hago ni lo que dejo de hacer, ¿eh? Qué locura, tú. Qué cuaje llevo encima. ¿He cambiado la escena? Se escuchó algo, pero se ha visto como una bandera roja con estrellas. Eso se ha visto, ¿no? Estoy fatal, perdonadme. Qué mal, qué mal, qué mal. De verdad que no me quiero volver a drogar en mi vida, tío. Qué mierda, de verdad. Es que además, fíjate la combinación. Diazepam, Enantium, que a mí el Enantium me deja listo. Yo me tomo un Enantium y estoy como... Es que no estoy. Pues combínalo con el Diazepam. O sea, he estado cuatro días zombie, era un zombie. No podía, no sé, era como... No recibía estímulos de la vida, ¿sabes? Existía por existir. O sea, aquí estoy, ¿sabes? No era capaz ni de... Yo qué sé, ni de pensar. Joder, ¿cuánto queda para los Jans? Me estoy rodeando todo el puto mapa por arriba, cojones. Madre mía, habría ido más rápido si hubiese cruzado por allí, ¿no? Hostia, hambre roja, cuidado, ¿eh? Uf, ¿es el momento, señoras y señores, de hacer parada técnica, hoguerita en la noche y cocinar? Yo creo que sí, ¿eh? Es probable, ¿no? Vale, pues menos... Uy, el hambre que tengo, que me ruge el estomaguito. Cuidado, cuidado. Vamos a pillar palos. Palo largo. Dale, se viene. Llevo tomando en Antium casi a diario desde los 17 y tengo 35. ¿Pero por qué? O sea, entiendo que porque te pasa algo, ¿no? O porque te mola. No será porque te mola, ¿no? Eso está regular, ¿eh? Entiendo que será porque te hace falta, ¿no? También tu cuerpo generará tolerancia, ¿no? Obviamente yo no tomo nunca nada. Y si me tomo un en Antium, pues me afectará el doble que a ti, ¿sabes? Vale. ¿Cuántos palos llevamos aquí? Cinco, ¿no? Y... ¡Ah! ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? Hostia, la aurora boreada, tú. Spawneó de repente. Vale, y era palo y un poquito de venda. Es que no tengo nada para rasgar. Señores, ¿y si me quito el poncho, tío? Es que es aislamiento alto el poncho, ¿eh? Y esto mejora aislamiento. Gastamos venda, ¿vale? Es lo que hay. Ah, era corteza de árbol. Madre mía, 500 horas llevo, ¿eh? Aquí viene alguien. ¿Qué suena? La puta música ambiental, tío. De nada más. Es que a veces me caga, tú. Me hago de las cascas, tío. Un poquito de palito, un poquito de esto. Fabricado hoguera. Vale. ¡Eh! Estos sonidos son nuevos, ¿no? Cuando hace una hoguera. Bien. Y ahora era esto y esto. Kit de fuego. Esto no estaba antes. Encender. Vale, bien. Tenemos la hoguera. Buah, esto es un canteo vastísimo, ¿eh? No vea lo que llama la puta atención la hoguera, tú. Pfff, qué locura. Y encima por la noche. Deja la miel, deja esto, deja esto. Esto está destrozado. Nada. Que se me descongele la comida. Me la como y me piro. Y vamos a defender. Y mientras me como la barrita de chocolate. Que esto no se congela. ¿Es mejor estar en movimiento aquí o estar parado? En movimiento, ¿no? Supongo. Vale. Ok. Vamos con esto, ¿eh? Soy ciego. Pues bienvenido, tío. ¿Me verá gente ciega, tío? Eso sería una paranoia, en verdad, ¿no? En plan, solo con el audio se imaginan las cosas. A ver, un jazz chatting, sí. Quiero decir, una charla, da igual. Pero un juego, tío. Verte complicado. O sea, me... Me consumirán. Que consumirme, a ver. Como si fuese yo Xanax. Que sí se verán mis directos, coño. Verán en el sentido de verlo. No de verlo, de mirar. Solo por las coñas, seguro. Qué raro me parece que no haya nadie. Me estoy rayando, ¿eh? ¿Sabes lo que creo que tengo yo aquí? ¿O sabéis el tema de... Yo tengo un ángel que me protege de lo envidioso. ¿Os acordáis de ese tema? Creo que aquí está, ¿eh? ¡Ya se me ha apagado! ¡No me jodas! Reinicia, reinicia. Mierda, tenía que haberle metido palos. Vale, ¿cuántos palos tiene esto? Tres. Con tres me vale para... Congelado, congelado, congelado. Madre mía, hay que meterle más palos a esto, ¿eh? Vamos a tener que pillar más palos, porque si no esto se me apaga. Voy a ir vigilando. Es que me meten un tiro y ha tomado por culo, ¿eh? Pilla palos rápido. Es verdad, no es mejor pillar leña. Para. Leña, leña. Cuatro de leña, hombre. ¡Pek! Estoy mitando más así. Vale, bien, ya está. Esto no se me apaga en la vida. Vale, ¿cómo va esto? Congelado. Vale, muy bien. Tengo miedo, ¿eh? Me da miedo el bosque, tío. Es que Peck me parece muy cursi, tío. Entiendo que en una comunidad familiar no va a estar con tus tíos. No ve el salmón. Me lo meto por el culo. Con tu tío, ¿sabes? Bueno, a lo mejor a tu tío le gusta, pero... Que tampoco va a decir Peck en una entrevista de trabajo, ¿sabes? Temperatura. Bueno, ¿y qué hago? O sea, tengo que pillar el plus, pero es que tampoco... El plus para el salón. Pero es que tampoco quiero quedarme aquí quieto al lado del puto fuego. Pero debería hacerlo porque me estoy congelando. Por el putísimo culo lleno de pelos. Tío, que esto no se descone... Ah, vale, gélido. Hay algo gélido ahí, ¿eh? O sea, bien. ¿Has visto el mapa que es basado en Nueva York? Del Day Z. Que no me vaya a depilar, tío. Yo soy como soy. Te digo una cosa. O sea, la velada 4, lo que tú quieras. Sigue sin estar Wolf and Killer. Ahí está. Otra oportunidad perdida, tío. Seguís llamando a Peña y no llaméis a Wolf and Killer para pelear. Ya está, tío. El Bernabéu, todo lo que tú quieras, hermano. Pero estáis perdiendo un diamante en bruto para pelear ahí, tío. ¿Irás este año? No lo sé. La verdad que no tengo ni idea. A la fiesta de después, si nos podemos acoplar de puta madre. Pero lo que es ir allí al Bernabéu y todo el follón y todo eso, no lo sé. Lo más probable es que no. ¿Puedo pillar el plus ya? Y a la fiesta sí, ¿no? Hombre, si se puede. ¿Qué cojones? Obvio. En Madrid estamos al lado. Seguramente sea en otra biblioteca donde se harán rituales satánicos, tío. Pillarán a Denocromo de Serraro, como hicieron la otra vez. Se sacrificarán niños y ya está. Loco, muy mojados. Bueno, vale. Empapados. ¿Me lo llevo ya o qué? ¿Me llevo ya la comida? Qué puto viento hace, ¿no? Tiene que hacer un frío aquí. Espero a que esté full seco, ¿no? Ni de coña me lo llevo mojado. ¿Tienes pensado ver Dune 2? O sea, por los Loles la puedo ver, ¿sabes? Para reírnos un rato. Yo de Dune 1, de lo único que yo me acuerdo es de que pregunté... No sé qué coño pregunté, tío. No sé qué coño le dije al Marco en plan... Y yo... Pero esto... Esto es ciencia ficción, pregunté. Porque no sabía muy bien cuál era el género. No sé, una pregunta súper estúpida. Ahí me dice el Marco. No, no. Esto pasó de verdad. Y me estuve partiendo el culo 10 minutos con esa tontería y no me enteré de la película. ¡Eh! Ya está. Vale. Pillo el plus y me voy. No me enteré de nada de Dune. Es increíble, ¿eh? Llegué al cine, primera frase. Pero tío, ¿tú sabes que el morroco truqui del planeta truco truqui ha hecho no sé qué? Momento, ¿qué? En plan, este humor interno que tenéis entre colegas. Como si llegas tú, ¿sabes? Como quedas tú con tu novia, con su amigo, ¿sabes? Y empiezan sus amigos a soltar su broma interna y tú no los conoces de nada. Es como, hermano, no me entero. O sea, os estáis riendo, os veo. Guay. Me alegro de que os lo paséis bien, pero yo no me entero. O me explicáis las cosas, o me dais contexto, o... Pues así estuve una hora y media o dos horas. Vale. Voy a comer bien mermelada. Joder, mira lo que se ve, ¿eh? Come, coño. Pon la coma, anda. Que lo he leído raro, tú. Las comas son muy importantes, ¿eh? Vale. O sea, que estoy liando para llegar a Lufthjans. Como llegue y me maten, ¿por qué me duele la barriga? ¿Por la mermelada? ¿Qué sentido tiene? Es increíble, ¿eh? Me habéis dicho, ve con el mar a tu derecha. Si llego a ir con el mar a mi izquierda, habría llegado mucho antes, ¿verdad? O sea, estoy rodeando todo el mapa entero cuando a lo mejor por el otro lado habría llegado antes. Y esa casita... Vale, arma en mano, ¿eh? Mira, me voy a cambiar esto en el 1. Ahí está. Arma en mano. Por si alguien se pone tonto, le metemos con esto que lo que hace es pegar escupitajo. Qué bonita la aurora boreal. A ver si algún día me gustaría ver una en persona, tío. ¿Alguien de aquí la ha visto? Tiene que ser espectacular ver esto en persona, tío. Se le tienen que caer los huevos al suelo, tú. Imagínatelo, ¿eh? Mirad el cielo. Y aquí se ve de puto culo. Yo en Jaén. En Jaén hay muchas. En Úbeda. Concretamente... Ahora mismo es temporada de aurora boreales. En Úbeda, tío. Hay un montón. Yo en Pluto TV. Hay un caray en Pluto TV. 24 horas que es de aurora boreal y nada más. Gratis y sin anuncios. Qué basto, ¿eh? Parece que me han un tomapasta, pero de verdad que es que nada, nada. O sea, que me paguen... Ojalá, pero... Es que ha sido un descubrimiento. Nada más que para ver South Park, porque no estoy viendo otra cosa ahí. Pero me parece... No sé. Aparte, ¿no es conocido eso, no? ¿O soy yo que estoy empanado? ¿Pluto TV es conocido? No, no. No mucho, ¿no? Yo no... O sea, yo lo tuve que buscar en Google, tío. Busqué dónde ver South Park en español. Y salía lo típico. Top de sitios para ver South Park. Y ponía uno. Pluto TV. Aplicación gratuita que está para la tele, para el móvil. Y digo, bueno, ya mira. Lo miré y dije... Y esto la polla. Pero yo no sabía ni que existía. Antes tenían Cochicame, pero lo quitaron. Hostia, Daniel. Cochicame no era lo del... Y yo, el policía, ¿no? Con la chancla de madera, ¿no? Cochicame era eso, ¿no? El policía este que iba con chancla de madera por la calle. Qué temporada de South Park. Me estoy viendo capítulos aleatorios. Juzga. Rollo, me vi el de... Los especiales de Navidad son la polla, ¿eh? El especial de Navidad donde van a repartir la Navidad en Irak. Increíble, tío. Que va Papá Noel a Irak a llevar regalos. Los secuestran, tío. Sale por ahí el Saddam Hussein, creo. Y de repente se lo chivan. Y va Jesucristo con una M16 a Irak. Es que de verdad, tío. Puta serie, tío. Me he visto ese. Me he visto en el que Carman compra bello público. Me he visto en el que Carman lo tienen que educar con César Millán. Me he visto en el que se enteran de que su profesora es lesbiana y los niños no saben lo que es ser lesbiana. Y de repente todos se quieren hacer lesbiana porque le dicen a los niños, a las lesbianas les gustan otras lesbianas. Y entonces los niños, ah, vale, pues yo soy lesbiana también. Es que es lo más absurdo que existe, tío, esa serie. Qué más capítulos me he visto. Me he visto un montón con la tontería, ¿eh? Me he visto el primero, el del señor Mojón, en el que sale por primera vez. ¿Cuál más, tío? ¿Cuál más? Estoy pensando. No me acuerdo, ¿eh? Mira que me he visto, a lo mejor me he visto 20 capítulos, tú. El de Toa Jean no me lo he visto. ¿Va mejorándose? ¿Son capítulos cortitos? Sí, duran 20 minutos, tío. Ah, el de los Chimpokomón, el de los Pokémon. Ese está guapísimo, la verdad. Y es antiguo ese capítulo, ¿eh? Que al final resulta que esto es una trama de Japón para que a los niños se metan la cabeza que hay que derrocar al gobierno norteamericano. Y el puto Pikachu, ese falso, diciendo que se hunda a Norteamérica, no sé qué. Y los niños ahí con la cabeza, todo la va. Y van a Japón y los japoneses lo único que hacen, es que no vea cómo usar la sátira a los cabrones. Los japoneses lo único que hacen es decirle a los norteamericanos que tienen la polla muy grande y ellos tienen la polla muy pequeña. Y los norteamericanos son tan simples que simplemente con eso ya como que les cambian de tema, ¿no? En plan, pero tú estás intentando, ¿no? Pero tú tienes la polla. Le dicen, tu pene es enorme, mi pene es muy pequeñito. Y el otro, ah, pues tienes razón. En realidad, tengo la polla bastante grande, no sé qué. Y se van, ¿sabes? En plan, es muy absurda la serie, tío. Pero es muy buena, está muy bien escrita y está muy bien llevada, la verdad. Ya digo, llego muy tarde, 20 años tarde. El que van a Costa Rica lo he visto, ese lo he visto, el que van a Costa Rica a todos los niños de excursión. Pues nada, tío, aquí estamos, ¿no? A ver si llegamos. Hostia, mira, ahí está el barco, qué barbaridad. He hecho la ruta más larga, ¿no? ¿Eso ha sido delante o detrás? Creo que delante. Están en el barco pegándose, ¿eh? No, sí, están en la... Están en Lufjans pegándose. Y yo llego con una Sporter. ¿Qué os jugáis que llego y me matan? Es que ni cotiza, ¿eh? No cotiza. Voy a llegar, me van a meter un tiro y me he muerto. Bueno, es que ni eso es Lufjans, ¿eh? ¿Veis el barco? ¿Veis el puerto que hay allí? Pues es detrás. Detrás de ese puerto está el barco y enfrente del puerto está Lufjans. Uf, se está liando, ¿eh? ¿Sabéis de lo que vamos a tener que tirar, no? De boquilla, tú. De labia, para que no me maten. Me voy a terminar la comida. Guarda partida antes, ¿eh? Con la cara, tú. Y yo qué bueno. En México salimos de las trajineras de Xochimilco, lo de los barquitos estos que hay por allí y tal. Y yo no sé cómo había un chaval haciendo sniping, ¿vale? O sea, había un chaval fuera de las barcas esperando a que terminara por las barcas para hacerse una foto allí en México. Y el chaval, tío, no veas, me dio toda la ternura porque fue toda buena gente. Hermano, abrazó hasta a mi padre, ¿a ver? Fue a mi padre y le dijo, perdone, ¿le puedo dar un abrazo? Todo basto, tío. Me contó el chaval, pues eso, que estaba regularcillo, que lo estaba pasando mal, con depresión y cosas así. Que tenía una época en su vida así chunguilla. Me cago en mi puta madre, tú. Lo veo, veo al tío. Veo al tío, se está moviendo, no tengo ni idea de lo que lleva porque no lo veo desde aquí, pero parece que va con mochila. Está entrando y saliendo de la casa. Bueno, se viene, ¿no? Se viene muerte, pero rápida, vaya. En Barcelona eso lo hacen para robarte la cartera. Ah, bueno, sí, el detalle que no he contado es que después de todo eso y de darme el abrazo y tal, pues me tuve que comprar otro móvil porque no lo encontraba, ¿sabes? En plan, de repente digo, coño, ¿el teléfono tal? ¿Lo has tenido que dejar? Esto, ¿qué coño? ¿Esto del Project Zon Boy? Parece el Project Zon Boy esa mierda, ¿no? Es que me cago, tengo un sonido ultra fuerte, tío. ¿Qué está pasando? Lo veo. Me voy a llevar un tiro y me voy a morir de una y me cago en la puta madre, tú. Es que yo, ¿qué hago con la rujer esta? Es que le voy a tener que meter siete balas, tío, para matarlo, ¿eh? ¡Oh, mongamingo, 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 mongamingo! Esto es una locura, la que se está liando aquí. Y voy yo con esta mierda de arma, tú. Está dentro de ahí. ¿Pero a quién coño le dispara? O sea, siguen en PvP, no tiene ningún sentido, ¿no? Señores, ¿tiramos de labia o tiramos de tiros? ¿Tiramos de labia o tiramos de aim? That's the big question right now. Right here, me cago encima. Me van a follar por el culo, tío. Habría que rushear, pero es que me voy a llevar un escopetazo a noventar, tío. Se te va a encasquillar el arma. O a ti te va a entrar una etnia. Malfario te den... Toma por culo, señores y señores. ¿Qué? ¿Estás amable? Look at all the dead bodies. ¿Qué do you think? All right, you're not. Okay. ¿Should I leave then? ¿Should I leave then? Yeah. Okay. All right, thank you then. I'm sorry. ¿Por qué te mataste a todos estos hombres? They came to try to kill us. We were just in here eating. Oh, okay. Self-defense. Okay. I guess you don't want another one in your team. Do you need something? Yeah, I just was like looking for people to team up, but I guess you don't want to, right? No, at this moment. Okay. I'll tell you what, though. I'll throw... I can throw a little bit of food out the window. Yeah, that would be good. I need clothes. Like, I just spawned like five minutes ago, so I'm pretty fucked up. But, you know, there is a dead body out here with a lot of things. It's yours, okay? I'm not going to loot it. No, no. Take it. Take it. Whatever he has. Oh, can I? Really? And can I leave? Yes, take it. Yes, go ahead. Oh, thank you. Like I said, these guys were trying to kill me. Okay, I'm going to be right here to not to be outside, okay? I'm looting from here, but I'm not going to open the door, okay? It's locked anyway. Oh, okay. Some varios. So, it was like two teams. You and another guy. Right, I'm pretty scared. I don't know how to loot here. I'm new to this game. Really? Okay. Yeah. Are you a trustworthy guy? Yes, I am. I can... I can... Can I prove it? Tengo una hernia. Le digo eso ya. You can see me through the window if you want. Ah... Just give me a second, okay? Hi, I'm out here. Give me a minute. You can see through the window here. Me van a matar, tío. Ha dicho, dame un minuto. ¿Por qué? Tío, son dos, eh? Hay un tío tosiendo. Es el momento de decirles que tengo una hernia para darles pena, ¿vale? Estoy intentando la suerte. Ya, coño, pero... Prefiero tentar la suerte que irme de aquí solo, ¿me entendéis? Es que mira cómo va este tío, eh? Okay, I'm going to tell you what. Yeah? When I tell you, I want to come up and you come in the building. Um... Please, please, don't kill me. I don't want to die. It'll be worth your wild. It'll be worth your wild if you're honest. Okay, I'm honest. 100%. Come on. Get some sticks first, actually. Grab some sticks. Sticks? Okay, okay. Yep. Wait, I have... I have an axe here, okay. Uh... I grab you some sticks. Vale, vamos a ser su putita, eh? Esto es leña. Me cago en tu puta madre. Quiero palos. Palo largo. Tenía una M16 el tío de fuera, eh? Le vas a llevar palo y te van a matar. Señores, ¿y qué? ¿Y qué? No pasa nada. No pasa nada. Si me matan, no pasa nada. Pero prefiero intentarlo. A entrar, a hacerme el guay, intentar matarlo. Me van a follar. How many sticks you guys need? It's just me now, but... Oh, ah... Six, if you could. Six. Okay. Wait, I'm going to close to divide them. I have three here. What's your name? I'm Ace. What's your name? My name is John. John, nice to meet you. Okay, I'll grab you another three. Total, parece una secundaria esta mierda, eh? ¿Cómo has dicho que se llama? Ace. Como que Ace. Ace Ventura, tío. A ver, me siento... Parece un tío duro, eh? A lo mejor un pringado, pero... Alright, I have your six sticks here. Going to divide the other three. Yep. And then come on in and shut the door behind you. Okay, but I don't have that lockpick. You have one? I opened it already for you. Oh, okay. Alright, I'm going to open, okay? Hi. Hi. Hello. How are you? Hello. Here, I'll drop the sticks here. Can you lock the door outside? Or shut the door outside? Yes, yes. Wait, I have another... Wait, I lost three sticks. I think they're here? I don't know. Okay. There's six here on the ground, yeah. Three. Yeah, but I grabbed six. I don't know where the other three are. Okay. Take a look around. What bodies you want. I have food. If you want to team up, that's fine. Okay. Yeah, we should team up. I just wanted to do the submarine event. You know, the key card that is there. Do you know how to do it? Yeah, more or less. Okay. But it's a long adventure. It's difficult. Okay. Well, let's get it. Can you get a fire going here and I'll lock these doors? Yes. And then we'll take off? Yes, of course. I'll do it. We just got to watch the windows because these guys came after me and my buddy over there. Or maybe we should go to another building if they're coming back here. Well, then loot these bodies. Get what you want. Oh, okay. Okay. You have an assault rifle. Where? Do you have ammo for that? Yeah, I have the M16, but no mag. Okay, hang on. I might have a mag for you. I don't know if it will work. Thank you. Thank you. Look around there. Does that work? Oh, thank you very much, dude. Thank you, Ace. Yes, that works. And what type of ammo is it? 556. 556. Check these bodies because... You killed a lot of guys. Well, me and my buddy. Is your buddy coming back? No, I just met him randomly and we teamed up. Then we killed like four guys and then we got here and these guys came out. A ver, señores. No es una tía, pero bueno, está bien. Okay, I'm looting fast as I can, okay? I'm sorry. Yeah, no problem. No problem. ¿Dónde coño me he dejado el casco? ¿Dónde está el casco? Póntelo. Hostia puta, eh. Vamos cargados con la tontería, eh? Joder, es que no sé lootear rápido y además estoy nervioso y tengo una hernia. I have a hernia. Wait, okay. Take whatever you need. Okay, se la ha pelado, eh? Se la ha pelado, qué gilipollas, tío. Se la ha pelado, tío. Estoy malo, te lo digo y te la pela, tú. Se la ha pelado que tengo una hernia, eh? Oye, coño, ¿dónde queda la empatía, cojones? Y yo, ¿qué coño me llevo? Es que estoy todo nervioso y hay demasiadas cosas. Okay, whenever you want, we can leave. I don't want to be here too long because it's... You know, I think it's risky. If these guys are coming back. La CZ o la repeater. Okay, let's go. ¿Qué me llevo? Esto. Wait, which is better? The repeater or the CZ-527. If there's a mag in the CR, it's good. But if there's no mag. No mag. There might be a mag on one of the box. Okay, I'm sorry if I'm slow, I'm sorry. No, no, it's okay, man, it's okay. Este es buena gente, eh? Chaleco, que no, que está todo roto. Destrozado. Es que está todo roto, tío. Este tío se lo ha follado, eh? You take his armband off too and put it on the red one. Uh, where? Okay, I got it, okay. Are you ready? Yes, I'm ready. Let's go. I need a... I need a backpack. They are all ruined. All the backpacks. Let's get going then. All right, we should go... All right, we should go to Lubyansk. Tienes un nuevo amigo, señores. Ace. All right, Ace, uh... You have... Have you played a lot this game? I have a lot of hours on DayZ, but not on this map. Oh, okay. You hear the shots, right? Right in front? Yeah. Yo no le daría palda todavía. All right, Ace. Listen to me. I have a... I don't know how you say it in English. Ernia? It's like... My back hurts a little bit sometimes. So, if in one hour or so, I need to stretch, like, 30 seconds, please cover me, okay? Yeah, yeah. Oh, yeah, no problem, man. Okay. Thank you. I'm just eating because I'm red drinking stuff, so do you need any food? Ah, yes, food, please. Okay, one second. Ah, lumbago is called. Lumbago. I have that for nail you can have. I have a lot of canned stuff, but it's all frozen. Este tío se la pela. Este tío, ¿de dónde, eh? Okay, thank you. Yeah, with one, I'm okay with one. Where are you from? I'm from Canada. What about you? Oh, Canada. I'm from Spain. And what did you say your name was? John. Juan. 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 Nice to meet you. Juan, nice to meet you too. You have good ping in this server? Yeah, very good. Like, 30. 30 only? Yes. Este tío tiene pinta de bueno, eh? Lleva un moscin, ¿no? Dile a quién se conoce a Drake personalmente. Tú te imaginas que este tío... ¿Tú te imaginas que este tío de Torrevieja, pero tiene un acentazo brutal porque los padres son guiri y me la está colando? Es probable, eh? I have the things to go for... Yeah, we're good. With food and drink, I think we're good. Be careful because probably someone here. Yep, there's always someone here. O sea, si él va a 30 de ping y vive en Canadá, ¿a cuánto voy yo? We're just gonna avoid it? Uh, okay. You lead the way. I lead the way? Okay, if you want to avoid the shots, uh, where should we go? Well, what... well, you wanted to do the submarine thing. Where should we go for that? The submarine? Okay, wait a second. I have to check it out. Señores, submarinos, ¿dónde voy a estar? Okay. Wait, can you cover me, please? Well, let's go to these trees. Señores, ¿dónde voy a estar el...? You have a... you have a compass? Uh... Arriba a la derecha. Yes, I do. I'll put it on the ground for you. Oh, thank you. Arriba a la derecha. Estamos hablando del noreste. No... all right, northeast. That way, that way. Okay. It's a swim. Yeah, we have to swim, we have to do a fire, we have to, you know, it's like a little bit... Oh, okay. Hi. Hello, you have Mike? Yes. Hello, hello. Yes. How are you? I'm fine, I'm fine. You guys? Yeah, really good. What's your plan? You have any plans, guys? A ver si me entiende. Okay, yeah. See you later. Yeah, see ya. Bye. All right. The fuck that guy? All right. Uh, you ready to swim? Should we get some sticks to take with us or are there gonna be sticks for everyone else? Oh, yeah, 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 yeah. We should, we should. Come here. Do you have... I have a firefighter pants. Do you have matches or something like that? I have matches, yeah. Okay. We need a lot of sticks. Uf, be careful. We need to do a list, uh, two. Two fires, okay? Señores, que no le quiero vacilar porque me va a matar, ¿sabes? Le quiero preguntar que qué opina del combate del Mariana en la velada 4, pero es que me va a pegar un tiro, ¿sabes? Trying to make some space. Es que no me la puedo jugar con esta... Además, a ver, el tío es de Canadá. Los de Canadá son toda buena gente, ¿no? Plan, un canadiense, ¿no? Este es el típico que salta y dice, ale hop, ¿sabes? Este tío es buena gente. No creo que me haga nada, ¿no? Okay, I have six. Okay, I had to make some space. So this would be three for me. ¿Cómo era la mierda esta de Drake, que es de six? Uf, cuidado, ¿eh? Uf, 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 uf. That's pretty close. You want to give me the sticks? I can put them in my waterproof pants. Oh, okay. On the floor. On the floor. La, 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 la. Tonight we're going to be here on the floor. ¿Cómo se dice olla en inglés? I have an olla. To, 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 uh, water, you know? I have the pot. All right, let's go. Okay, be careful. When we swim, we are really easy killed, you know? Target, yeah, all right. Okay, let's go. Aventurita, ¿eh? A ver si no nos matan, tío. So you're going to head to the island? Is that where we're going? Uh, ice, to the ice. ¿Cómo se dice glaciar? Joder, ya me he resfriado. Me cago en la puta. I have a cold already, but it's okay. Okay. Grandes, not let's go. I'm going to the ice, so we're good. Okay, if you want to stop here, in the lighthouse a little bit, we can. And then we can, yeah, we probably should have gotten a heap off before we started, I guess. Okay, okay. That's not on us, right? I don't think. I'm dying from the cold. You're dying? Real fast. Yeah, to the cold. Why? Wait, wait, wait. Got to get on this island. Okay, okay, okay. Yeah, yeah, yeah. I have my health too. All right. We should get the plus. The plus temperature. Okay, okay, let's go over here. Try to get hidden up around here. Here, here, maybe. Here's a good spot. Maybe. Hey, que puto frío. Yep, perfect. And we can defrost the food. Okay, what do you need? I can calentarse aquí, eh. Le digo, you're good, baby? But it's que me va a matar. Me va a matar, señores. Me va a matar. Al mínimo vacileo me va a matar a ti. You okay? Okay. So, how about Canada? Is it good over there? Should I visit it? Uh, not in the winter. Oh, okay. No, we got bombed with a huge storm. We had like 146 centimeters of snow. Yeah, I'm flashing. You're flashing. Okay, you're going to get better. Put some sticks here. We warm up. And that's okay. I put four on the fire. I got five left for the next fire. Okay, don't worry. It's okay. I'm gonna ring my stuff out. Or no, I can't ring my stuff out. Some of it's ruined. I'm gonna put my clothes. Yeah. This is going to be hard, but it's worth it. Yeah. Have you ever done this? No, right? The key card thing. No, I wanted to, though. Very badly. But I don't have anyone I usually play with. So, it's hard. Yeah, me neither. But the thing is that this is really difficult. Like, it's a long way. Um, it's hard to, you know, to have the possibility to pick up the key card there and then go back. You know, but it's a nice adventure. Yeah. From what I've seen on videos, it spawns in the sub or on the zombies. Yes. I'm going to stretch because of my hernia. Yeah, go ahead. I'm going to stretch. I'm recovering health. And you? No, I'm still flashing going down. Once I get some food, I think I'll get a little help. Take out your clothes to dry them. You know? Yeah, nothing's wet. Not wet. Ah, you're not wet. I am. No, I have firefighter pants. They're waterproof. Acentazo, a ver, qué vasto. Vale. Eh, una Pessi, no sé qué, no sé cuánto. Esto está seco ya. Esto está seco ya. ¿Y mis pantalones? Ah, lo tengo puesto. Eh, esto está seco ya. Okay, I'm fine. I'm good, I think. Señores, tenemos suficientes palos. Vale, espérate. Hostia, si tuviéramos bengalas y vendas. ¿Tienes flares? Si tenemos flares y vendas, podemos hacer fire pits. Estoy flares, pero voy a ir. Okay, okay. Es okay, es okay. No tengo flares. Okay, we're fine. Ace, we're going to get through. Okay? No te preocupes. Es difícil, porque este juego es un poco, you know. Es increíble, cómo te encuentras a la gente. Creo que una de las mejores cosas de este juego es la interacción social, ¿sabes? Porque si me viste y me mataste, Um, it would be like boring, only killing, you know? Yes, yes, yes. You could add me to steam if you'd like. Oh, okay. Mierda, no quiero agregarlo. I can give you my name right now, whenever you're ready. Okay, what's your name? And I write it down? It's all lower case letters. Espérate, espérate, espérate. Wait, wait, wait. Wait a second, wait a second. Para, 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 para. Para, 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 que tengo escuchas todo el mundo. Para, para. Okay. Repeat, please. Again. No tengo más punta. Yes. Todavía sigue teletreando. Okay, that's a long one. My, 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 my health's going down again. Again, again? Why? Do you have the plus? Yeah, I got the plus. ¿Se ha escuchado? ¿Por qué se ha escuchado? Si ha muteado. I guess. I think it's my thirst is so low. It's so red. Oh, okay. Drink, drink. Drink and eat as much as you can. I'm going to clean my weapon. My weapon? All right, I'm full health. I'm good. Señores, no le agreguéis, por favor, porque entonces va a decir, porque me está agregando tanta gente y ya no va a tener magia esto, ¿sabes? Porque va a saber que estoy en directo y se va a rayar, tío. Okay. You okay? Yeah, I'm going up now. Okay. M16, eh? Poca broma esta mierda, eh? All right, I'm going to... Can I take water from here? I don't think... Mini mochila? Anything on this island? I think there's a lighthouse on this island, too. Yes, there is one. Si fuera tía, la agregaba de una. Okay, are you flashing? Yeah, still, but the air... I have an upper arrow, so... Okay. And my blood was low as well, so... Yeah, you were pretty fucked up, but because of the fight, you got earlier, right? Yeah, yeah, but my food's good, my drink and my blood are yellow, and my health is slowly going up. Oh, we need sticks here, or you're good. Señores, deberíamos volver a por más palos para sobrevivir después, o no? Es que volver es volver a mojarte. ¿Sabes lo que te digo? I have five sticks. All right, I think... I'm, like, better than you health-wise, I mean. So I should go back, take more sticks, and come back here, okay? Okay, if you want to, yes, yeah. All right, um... Okay, I'm going to do it. All right, be here. Voy a morir. Could you please cover me if you come with the mousin? If something happens? Yeah, okay. Yes, I will, yeah. Esto es sacrificarme poréis, eh? Esto puede ser una amistad muy corta, eh? Pregunta rápida, señores, para llegar a hacerlo y volverme. Leña o palos? Leña o palos? Rápido, eh? Leña o palos? Dos stacks de palos. ¿Pero qué stacks? Que esto no es Minecraft, tú. Stacks te refieres a seis, ¿no? Seis o cinco. Lo Mauri dice palos. Bueno, todos son palos. Buah, es que el tío se ha metido en el agua. Yo voy full vida, entonces, pues, me lo tanqueo. Pero el tío se ha metido a nadar en un agua congelada, después de haberse peleado con cuatro notas, que por cierto, se ha careado a los cuatro. Entonces, estaría en amarillo o tal. Se ha metido en el agua, estaba rojo. Luego después, flasheando la mierda esa tal. Yo por lo menos me he metido con el plus. Entonces, mira, me sigue subiendo la vida. Es cosa más rara, eh? Uno era su colega, Juan. ¿El marco? A ver, el tío me está mirando. Buah, ni se le ve. En verdad, es muy buen sitio ese, eh? Es un sitio de puta madre, en verdad, eh? Tronco de madera no, por favor. Tronco tampoco, por favor. Palos, ¿no? Palos a saco, ¿verdad? Leña. Palo largo. Más de 15 palos. Buah. Pero es que los tengo que dividir y todo, eh? Es una fumada, eh? Es una puta fumada, eh? Buah, no sé yo, eh? Entre que los pillo, los divido, me los... Estoy un poquito cagado, eh? Por favor, la M16. Divide el palo. Mátalo al que ha pasado ya. Y si me escuchan los de al lado, ¿qué, tío? Por eso no lo he hecho, eh? Ahora va a ser difícil en contrapalo. Tócate la polla. Me estoy sacrificando, en realidad, eh? Vale. ¿Dónde está el otro palo? Coño, me he cagado. ¿Cuántos palos llevo? ¿Alguien lo sabe? 6, 9, ¿no? 9. ¿Cuántos queréis que pille? 15, me habéis dicho, ¿no? Llevas algo impermeable, se te van a mojar los palos. Es lo que hay. No puedo rayarme ahora con eso. Se pueden secar también, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, ¿no? O sea, yo puedo los palos, aunque se me mojen, los pongo al lado de una hoguera y los seco, ¿no? Llevo 10, llevo 15. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ahora un poco de corteza y me piro. 5 cortezas. Me piro. ¿Te imaginas que llego y está muerto? No lo veo, eh. No lo veo, eh. No lo veo, eh. Y la hoguera la tenía apagada. No me jodas, eh, Ace. No me jodas, eh. Tampoco era tan complicado. Tenía palos el tío encima. Pon palos y revive la hoguera, pero no te mueras de frío. Es 8 de corteza y 15 palos. Pues llevo creo que 6 cortezas y 15 palos. Más los palos que tiene él, más a lo mejor él tiene corteza, eh. No lo sé. Pero lo mismo él tiene, eh. Estoy congelado. Está ahí, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Está vivo, pero está jodidísimo, eh. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Bien. Tengo los pibes y tengo todo. Tenemos que seguir adelante y hacer un fuego ahí. Mi problema es que todas mis stats son buenas, pero todavía estoy flashingando. Oh, ¿tienes el plus? Sí, acabo de perder el plus ahora. Oh, ok. Tenemos que hacer otro, entonces. Tenemos que. Ok, voy a hacer otro. Lo haré. Ok. Habla con una línea. El chat de voz. El voz. El VoIP. No sé cómo se dice esto. Como yo me ha ido para allá, para que el tío se muera, me cago en todo su puta madre. We need the plus again. It's a slow process, but it's the safest way, you know? Because imagine if you're going to swim and you die swim. That's stupid. Like, if we have to wait here 10 minutes, it's okay. I have, I think I have some more rounds for that. For what? Type round to take. Oh, ok. Thanks. That's perfect. Do you need any other ammo? Ah, the repeater. The repeater. The repeater. I have some shells for that shot, so that's for you. Oh, perfect. El tío en la polla, le había chupado la picha, eh. There's seven of them. That's perfect. Thank you. You don't have any, you don't have any Mosin rounds, do you? Uh, what are those? Seven, six, two by five, four. Yes, seven, uh, 13 here and six here. Thank you so much. That's okay for you? Perfect. Sube al faro a ver si hay algo, ahora mismo no me lo voy a jugar, ¿no? Okay. I'm getting the plus symbol. Uh, you're dry, right? You're not wet. Yeah, I'm completely dry, but my health is not going up and I do not know why. Everything else, my health is full, or my hunger is full, my thirst is full. My blood is yellow, but almost to the void. Señoría, ¿por qué no le sube la vida? ¿Por qué no le sube la vida al tío? Tiene cáncer. Are you frozen? No, no. I got the plus. Tiene una hernia. That's why it's strange to me. I know, I know. Los A's no te pueden morir, eh. But I don't understand. Are you sick or something? Do you have a disease? Yeah, I have the flu. Yeah, me too, but the flu doesn't kill you. No. Well, I have the arrow going up, but it's still flashing. Unless there's a glitch. The flu killed you, but a long way ago, not now. And in the sea, no. I wonder if it's like a glitch or something. ¿Qué ha dicho? Tiene tuberculosis. Alright, so your hunger is white, thirst, white, temperature, white, blood, white, everything white. Well, blood is yellow, but it's almost to the void. Okay, I'm hearing this up again. Seguramente se le ha congelado una parte del cuerpo. ¿Pero qué estáis hablando? What about exit? Well, I don't know. If you exit and enter again, maybe there's a lot of people waiting, right? Yeah, I can try if you want. Oh, I got it. It stopped flashing and I got it a little bit on the bottom of the red. Oh, okay. I'll jump up quick now. Okay, we have hope. Bien, 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 bien. Okay, le hace falta mucho calor. You need more heat, I think. Come over here. Ahí, ahí. Yeah, that's it. So, what were they shooting at? They weren't shooting at you. No, not at me. I just have to step away for a moment, okay? Okay. Eres un crack. Y yo le dije... Un poquito. La rueda de prensa fue surrealista, tío. Increíble. Eres un crack. Y yo le dije... Un poquito. Es que ¿cómo se te ocurre? Que eso es buena idea. Es que no... No lo entiendo. Es que no lo entiendo, tío. Hostia, tío. Es increíble. El personaje de la que es avecina total, eh. ¿Este que se ha ido a cagar o qué? ¿Se ha ido a cagar o qué? Tenemos un problema. Está nevando, eh. Es una putada hacer esta aventura con él. Por el tema de su salud, ¿sabes? Va muy mal de salud. Tarda mucho en recuperarte. Si fuese full vida como yo, ya estaríamos bastante avanzados. El problema es que hay que esperarle a él porque está malo. Pero no me ha matado, ¿sabes? Ha sido buena gente conmigo. Hostia, se está apagando esto, eh. Yo me voy a quedar sin palos. Yo no puedo estar metiéndole palos a esto, eh. Tengo 13 palos. Malos que tenga, eh. Bueno, no puedo meterle... ¿Y si le meto el brazalete y que le den por culo? ¿Y si rajo el brazalete y se lo meto? Vea por más... No. Ace, ¿estás bien? Hola. ¿Estás bien? Sí, estoy en salud, pero estoy bien. No está más brillando. Estoy esperando para que se vaya un poco más. Ok. Ah... Si no quieres esperar, está bien. No, no. No, no, no. No, no, no. I don't care. I don't mind waiting. It's okay. Ah, do you need more heat? The problem is the sticks. No. No, no. No, no. No, I don't think it's the heat. I think it's just... I don't know. It's just time. No, it's not the heat, though. Time, yeah. That's just what it is. Keep eating as much as I can. ¿Cuánto comida tenemos? 3 cans Cans Dog food, creo que es una de las mejores cosas Mi comida está bastante llena Ahora, estoy wide en todo Tengo el plus, estoy bien Lo que es que estoy un poco scared de estar aquí Estamos muy cerca de la spawn y la gente que está grabando Así que no sé si es riesgo a subir un poco y luego irse y hacer otro fuego y hacer otro fuego Sí, bueno, tener el buff no debería tomar el damage ¿Tienes el... ¿El buff? ¿Tienes el plus? Sí, sí, deberías estar bien Vamos a ir al más cercano El más cercano es aquí Sí, seguidme Hay que ir recto, no hay que desviarse en nada ¿Te imaginas que me doy la vuelta y lo veo flotando muerto? Hay que llegar y hoguera Llegar y hoguera Llegar y hoguera, encenderla, dejarla que deje la ropa y relajarnos y secarnos Buah, es largo el camino, eh A ver, yo no estoy perdiendo vida y voy con el plus y entiendo que es igual, ¿no? Full west lo, Mauri El submarino no está... al nore... noreste noreste, ¿no? Está... Estoy, eh You okay? Let's go straight Let's go straight We should make a fire here, okay? Háblame, cabrón When it goes away Ah, yeah, yeah, let's go, let's go We make a fire back there Put the two... Two... ¿Cómo se dice? The voice chat, I cannot hear you Coño, que hable malto Noreste, para allá Yeah, I said We should probably keep going until the plus goes away Okay, and then we make the fire Yes, then Está hasta la polla de ti Maybe there's people here We should, yeah Take our weapons out Just in case Yeah, just in case Yeah, just in case Es buena gente este tío, eh Y encima de Canadá Okay, I lost my plus Take it wherever you are Alright, we should make the fire Here, back here Back here Over the stick Here, right here Okay, I need to drink I'll get it going Okay, I'll eat something I'll eat something Something Full este ahora Full este ahora No, tío, es full noroeste Es nor... Es más este que norte Pero tiene que ser noroeste Más este que norte Pero noroeste Full este, full este ¿Noroeste o noreste? Noreste, noreste Are you okay? Are you flashing? Yeah, there we go No, I'm good Okay I'm still red, but the arrows is going up On a can of dog poop Ah, no, I'm good I have unknown food I'm eating it This game is a son of a bitch Pretty... pretty rough The only game where everyone loses Yes Buena frase, eh DayZ El único juego donde todo el mundo pierde Es verdad Quien gana en el DayZ Siempre te mueres al final Es como en el Project Thumboy, ¿no? Siempre acaban muriendo Okay, get our things dry We're fine The only game where everyone loses Pa' pensar, eh This game is about the... 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 The way you make, you know? Not the destiny Not the final destiny It's like the adventure It's the journey Yeah, it's the journey Yeah, hablo yo mejor que... Chúpame la po' Have you ever been to Spain? No, never I've never left Canada Oh, you've never left Canada Would you want to visit Spain? Or some other place? Yes If the opportunity ever comes up, I will Sure There's lots out there to see Yes I went to Mexico last week Oh, really? Yes They kidnapped me At least come home with your liver? Yes, at least Didn't wake up in a bathtub full of... No, no I was lucky So, what about Canada? Is the... What should we... Should I visit? It should we, eh? Is it good? Is it dangerous? What's that? Canada? No... No, it's not dangerous Well, there's... It's like anywhere else There's parts that are dangerous But, you know, there's not gangs Or any of that stuff where I live Oh, okay There is secot there Like, no gangs Yeah Well, in the big city... In the big cities, I imagine But, none that I've ever seen Okay, I'm fine I have the plus I'm dry, I'm good So, what's Spain like for guns? Like, Canada It's really hard to have... Have guns here In Spain? Guns pretty easy over there Guns easy? No, no, no It's pretty... It's pretty difficult to get a gun Well, maybe in Barcelona it's easier Okay Alright, if you want to go Yes Okay, let's go Let's go In Canada, you can get guns easily? Well, you can get... Long guns Like, shotguns and... Yes, pistols? Pistols, you can... You have to go through a lot of paperwork But you can as well But you're not allowed to use them Like, if someone breaks in your house You can't shoot them Ah-ha Hell yeah, brother So... Oh, coño... So, do you have... Do you have any guns? You or your family or something? Or... You're not into that? Like... There's a place I go... You can rent guns and shoot them Ah-ha They have the... They have the Desert Eagle And the... The real Desert Eagle That shoots the 50 caliber Yes And... Like 9mm And... They have a Colt Like in the game That has a lot of kick The Colt does How many years has this dude? It seems like he has 25 But... Here in Canada There's been cases where... People break into houses And... The homeowner gets in trouble Oh, okay... Have you ever experienced that? Someone break into your house? No... Never... Never... Where I live... We could leave the keys in the car Oh, really? Okay, I'm yellow health now Okay, okay, okay... We're getting better... Dice que es donde vive Puede dejar la llave metida en todo el coche Que no... Que no pasa nada Este que vive en Las Rozas So have you ever... Flown a helicopter in this game? In... In real life... Flown... Ah... One time... In the game... No, no... No, no... I cannot... And in this game in D.C. Never... I didn't know you could fly helicopters ¿Qué me estás preguntando? Oh, yeah... No, there's one that actually spawns at the top of research... Sometimes... Ah, but here... In this server? Yeah... If you ever get in one apparently... Use auto hover... Until you get off the ground... Okay... ¿Qué ha dicho? I've never flown one... Lantia... No puppets... Eh... Namals... Que espérate, aquí hay agua... Ah... Wait, there's water here... But this... We have to swim, yes... Just try to avoid it... Hey, por ahí, ¿no? Veo algo ahí... Que cojones... Bueno, por ahí una polla... Yeah, it's a little bit longer... But... We don't swim... And that's okay... Yeah, okay... You okay? Lantia es el easter egg... No el mapa... Ah... No sé... No me entero de nada... Okay, if we jump here... We don't swim neither, I think... Okay... Perfect... Yes... So how old are you? I'm 38... How old are you? I'm 29... And I have back problems with 29... I'm like really old for my age... Wow... Yes... It does... Tiene 38... ¿Qué coño es esto? Okay... Continue east... You okay? You have the plus? Yep... Still got it... Lantia is on the mass, right? Ah... Pap, come check it out... Are you playing? Do you have something to drink? Yeah... Es que necesito agua, tío... No, I don't... I have more food... Okay... I'm fine... I'm yellow... It's okay... No, no... Let's continue... Let's go... Estira, joder... So... Where you live... You see a lot of wildlife and nature? Or you live in a more like... Yes... Oh, yes? You see... Deer in the backyard kinda thing... Coyotes... Oh... Fox... Oh, that's nice... That's like peaceful... Should be peaceful... Yeah... Yeah... Dice que a veces en su patio ve ciervos y coyotes... Do you speak French? No, no, I do not... Even though it's our second language... Yes... That's good... That's good... You don't speak that language... My character's been alive for quite a while... So he's... I'm pretty good for like... Temperature wise... As long as we're not wet... Okay... Me ha cambiado de tema por completo, eh? Like right now, I don't have my plus... But I'm... I'm white... Yeah, I don't have it either, but... I don't have it, but we are okay... Yeah, we're okay... So, is it true there's polar bears out here? Where in Canada? Or here? No, I'm here, I'm here... Here... Maybe, I don't know, I've never seen one... Lo dice el que vive en España... Si, picha... Ahora yo cojo... Me dejo yo el coche abajo abierto con la llave puesta... Jajajaja... Escúchame... Que España no es Latinoamérica, no? Para estas cosas, pero... Te crees tú que va duro mucho el coche con la llave puesta... It would have been pretty hard to do this without a comfort... Yes... It's pretty hard to navigate here... Alright, we are... East... Yes... Señores, que... 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 que hago? ¿Voy bien? I don't know if we have to swim... Yes, we have to swim... That's the problem... Uh... Should we do it? It's like... Very short swim... It's just... This... I... I... I have a morphine injector I give myself... Okay... Me la has quitado, porque la morphine era mía, hijo de puta... Okay... Take it and swim... Se va a pinchar, eh? Toma... La velada 4, let's go... Como llegue yo antes, me parto... Okay... Okay, okay, okay... We're fine, we make a good team... It's okay... A este tío le molo... Full este... I like this map, because it's really different from the other ones, right? Yeah, yeah... Do you have many hours on the game? 500... It's out of the map... If you're in the server, you die... And you, how many hours? 3100... 3100... Hijo de puta... Tiene 3100 horas, right? Okay... We're close... Before I told you I was new to the game, because I didn't want you to kill me... I wanted to survive... I... 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 I typically don't kill, but I... That always usually ends up with me getting killed... Yeah... Ha dicho 30.000... 3100... Eso es 3100... No, tú serías 31.000... ¿Qué coño? 31.000 horas... Tú sabes lo que son 31.000 horas... Pero si no lleva... Ni el DayZ lleva tanto... Tiene más horas que el juego lleva... Raventado... 31.000 horas en el DayZ... Tú, vaya enfermo... Quiero que tiene 3000... 3100 me cuadra más, ¿sabes? 31.000... Vaya locura... Señores, ¿vamos bien o qué? Ya no estoy fuera del mapa, ¿no? We are getting close... I'm a little bit... Frozen, but... We can make a fire... Whenever you want... We get the last plus... We take that... We get out of here... Yeah... Muy al este, quizá... Vale... Yo en el LOL tengo 13.000 horas... Hombre, no todo el mundo tiene buen gusto, ¿sabes? Entonces, eso tampoco pasa nada... No... Eso no afecta... ¿Cuántas horas debe tener Kieroro en el Fall Guys? A lo mejor tiene 15.000, ¿eh? No lo vería descabellado... Uf, estoy empezando a ver borroso... Eso me raya... Entiendo que será el resfriado todo, ¿no? Pero... A ver si te come un coño con los atajos del teclado, friki... Espérate un momento... Vamos a hacer una hoguera, ¿no? O Pedro Sánchez... Pone, pap... Cero Pedro Sánchez... No Pedro Sánchez here... That's right, pap... No... Not even one Pedro Sánchez... Y yo, ¿dónde coño está el submarino? Yo me he perdido, ¿eh? Este... Noreste... Por favor, ¿cuánto falta? Alright... We can still make a fire... Yes... Ir al norte... Mucho estás tardando... Sí, tío... Tenemos que nadar otra vez... Esto me parece muy raro, ¿eh? Tío, ¿por qué me habéis dicho que vaya full este? Yo creo que ir full este ha sido una cagada... Yeah, we should make it here... Habrá que ir al norte... Yes, I have here... Here... Okay, there is just a little while... But we are really, really close now... It's a long trip... Vamos bien... Vale, 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 vale... Vale, perfecto, vamos bien... Señores, ni he cenado ni nada... Es que soy la mayor basura que existe... Okay... Are you wet? Just my bare clava, my glove... Okay... But why? Why you don't get wet? Firefighter pants... They don't get wet... Oh... And it keeps everything in them dry as well... I don't know about this parka though... The parka hasn't really been getting wet... El sonido este de truja la ropa también es nuevo, ¿no? Why don't you get wet? La cara, el puto daño... ¿Vale? Sería la mayor traición que he vivido en este juego en mi vida... Sería que este tío me matara... Que consiguiéramos la tarjeta y me dijera... Vale, ya no me hace falta y me pego un tiro... Te prometo que... Es que lo pasaría mal de verdad, ¿eh? Me afectaría a nivel personal... Le estaría dando vueltas todos días, ¿sabes? No tendría apetito... Me jodería mucho, tío... Hostia, ¿tengo el micro abierto? Ah, y yo me he cagado, tú... Esto está húmedo... Esto está muy mojado... Okay... Do you have something to eat? I just need... I don't know... Anything... We have the... Things that we need to come back... I think we have... Because we have... We have to go south only... And we are good... We don't have to make this long... Uh... Journey, you know? Oh, okay... Tengo ni puta idea de lo que he dicho... Pero él se la ha creído... Eso es lo que va a leer... En la vida, hermano... Hazme caso... Es que no tienes que saber... Tiene que parecer que sabe de lo que habla... Pero no tienes ni puta idea... Pero tú dilo convencido... Y el que está enfrente dirá... Mira a este tío cómo sabe... Pero yo no tengo ni puta idea de lo que acabo de soltar... Quizá yendo al sur nos morimos... Ni zorra... Pero él está contento... Pues ya está, tío... Alright, we're good... I have a leather kit too... In case you need it... Oh, okay... I'm eating dog food... But we're good... ¿Ese tiro? That shot? You hear? Ese tiro no habrá sido en el submarino, ¿verdad? Porque me cago en la puta madre... ¿Qué están haciendo? ¿La quest de Mr. Tartaria? No me he visto ni un vídeo de eso... Pero me ha hecho gracia la broma, ¿sabes? A pesar de no estar enterado de la broma... Al cien por cien... Para que tú veas lo gracioso que eres, tío... Te mando un abrazo desde aquí... Encuentra eso... Que mañana entro al FP a la ocho... No vale, perdón, tío... Priorizaré tu FP... ¿Qué piensas sobre la legalización de cannabis en Canadá? Creo que es genial... ¿Primo? Sí, lo hago a veces... Como si... 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 Puff Puff Tuesdays... Si... 4.20 Me veo un tiro... Ay... Digo, le da un amarillo... Ok... Dime un segundo... Y estamos listos... 4.20... ¡Blaze! Mira a su vez cross es... Un amigo aquí en España... Que suena la más blanca odiando una gran película de Albert Camillaira... Roelip... Peñaone, realmente... Sí, 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 es una cosa천 la gran película... Es legal... Es legal en España o no? En Roelip's house, sí... Pero no en España... Está bien legal... Pero no está en España... No es legal... Pero sí... Esta línea delimita el final del mapa, ¿verdad? Esta línea que se ve aquí, en la textura del suelo. O sea, esto es como en el... Esto de Benalmádena, Torremolinos, Benalmádena, ¿no? Esto es final del mapa y esto no es el final del mapa, ¿no? Mira, eso es Borcuta, eso que se veía al fondo es Borcuta. Estamos casi todos los stats full now. Ok, ok, ok. All right, we are really, really close. It's like behind this little mountain thing. We're really, really close. Guau, lo de la sed me está tocando la polla, ¿eh? Be careful, okay? Maybe there's people there. We don't know. That would be really unlucky to get there and... Some guy took the keycard, ¿verdad? Yeah, hopefully there's zombies there. That'll be a good sign. Okay. Vale, me lo pongo en semi-automático. Tío, tengo un trozo de... If we see anybody, we kill them in case they have... Yeah, 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 of course. At this point, you know, a person we see, a person we have to kill. Like no... No... No friends. Lo bueno es que se ha aclarado mucho todo. Ahora se ve mucho mejor y tal. Porque antes con la puta neblina. Y también eso es malo porque... Aparte de que... Bueno, yo es que no tengo nada de larga distancia. La M16, pero esto... Vale, mana. Nieve en la olla, ¿pa qué? ¿Habéis visto... Viven o qué? Pero ¿puedo meter nieve en la olla? Ah, sí que puedo. ¿Meto nieve en la olla y la potabilizo? Me voy a morir, hijos de puta. ¿Sabes si puedo llenar la potabilizadora con el neve y luego usar las pilas? Sí, creo que puedes llenar con el neve y luego llenar con el neve. Ok. O sea, meto la nieve, luego la cocinamos, la hervimos y me la bebo. Y le meto la potabilizadora también, ¿no? Ok, estoy haciendo esto. Es que esto es lo bueno de ir con un tío de Canadá, ¿sabes? Estas cosas las hace él... Esta mañana la ha hecho, vaya. Esta mañana se ha levantado, se ha visto un capítulo de Anita Max Wing. Ha llenado una olla con nieve y ha funcionado. Entonces es un tío que entiende. Vale, voy bien. Este. Tenemos que estar cerca seguro, tío. Seguro. Ya me suena esta zona, me suena esta zona. Si esto es el final del mapa, tiene que estar por ahí, ¿eh? ¿Qué hora es? Al final el reloj va a vale para algo. Ah, pues lo he soltado, tomo por culo. Pero estaba a anochecer, ¿eh? El sol se está poniendo, ¿no? Es detrás de esa montaña, ¿verdad? Y esto estaba tan lejos. Es detrás de esa montaña 100%. Ok, Ace, ¿ves esa montaña? Sí. Está justo detrás de esa. Estamos cerrados. Ok, perfecto. ¿Sí o no? Os le acabo de mentir. O sea, es de Canadá, no me va a cenar. Como mucho me dice, Jopeline, no me mientas. Pero, ¿le he mentido? ¿Me está bajando la vida? No. Lo del hambre me está rayando, ¿eh? Lo del hambre a mí me está rayando. Llevo la olla llena de nieve. Uf, lo de la sed, necesito comer. ¿Tienes algo para comer? Mi comida es roja. Necesito comer algo. Que no me des comida para perro, coño. Hostia puta. Ok. Uf. No hay que comer, pero lo que quieras. Sí, sí, sí. I ate it once and died. They say if you drink hot water, it will fix it. That's the only way to fix it. So we can make a fire and then hit the snow and we should be fine? Cometelo. Hostia. Directo dirigido por Bayona, ¿eh? A una mala le meto un tiro y me lo como. La ropa, yo no estoy mojado. Hostia, otra vez tengo sed. Es que, claro, me ha dado comida de perro. Es lo peor que te puede dar, ¿no? Es que no tenemos otra cosa, ¿eh? Lo mismo hay que parar y... Claro, pero una pregunta. Tendríamos que hacer un cooking stand de esos, ¿no? Un... Tendríamos que... Con palos. A ver, aquí no sé nada, ¿no? Cago en mi puta madre. All right, we have to do, I think, the last fire. We should hit the pot with the snow. We can drink it, you know? Yep. Because I'm red thirst and that's bad. Okay, that's bad, yeah. Tiene que quedar poco, por favor. ¿Qué o no? El alemán, ¿o acordáis? Cuando jugábamos con el cubano. Es que hoy estamos jugando con un canadiense. Whenever you want, you can stop. Okay, let me first... Let me see the submarine first. I need to see it. Yeah. And if we see it and we see zombies and, you know, we can be... Yep. We can do the other thing. ¿De coño está el submarino, tú? Tenemos que estar muy cerca, no me jodas. Muy cerca. No, yo no quiero nadar otra vez, por favor. Tengo frío, ¿eh? Te lo pasaste hace 15 minutos. Me estáis tocando los cojoncitos, ¿verdad? Sí, yo sé que hay que purificar el agua. Por esa parte, no os rayéis. Vamos a hacer la hoguera ya. All right, we should make the fire here, ¿ok? Me está bajando la vida, ¿eh? Because my health is going down. Okay. Mine is too. Do you know any other game that is this... Fucking hard? Like, I don't. This is... Tarkov, maybe. And I switched from console to PC just for this game. Oh, you played this game on console. Just a little bit. Yeah, but on console is bullshit, right? Yeah, it's not. It's not as good as this. Okay, we'll make the fire here. ¿Dónde coño estamos, tío? Esto es la sociedad de la nieve, Tarek. ¿Tienes cosas de la nieve, Tarek? I have... What, sorry? I have this. I have this. No veo el puto submarino, ¿eh? Uff. Mapita. Ya, tío. Pero ¿cómo te guías aquí? No sé en qué... We'll be able to squeeze two fires out of this. Two fires, okay. We can just add sticks if we need to. But I think three sticks to do it. I think we should, like, let some space for another, the last fire to leave this place and we're fine. Okay, now I need to cook this. How? How do I cook this? ¿Cómo hacemos un cooking stand de eso, tío? Oh, we gotta make a tripod. Yeah, the cooking stand or that shit, you know? Uh, 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 we might be a stick, sure. If you lay it by the fire... Here on the floor. Muy mojado, muy mojado, muy mojado, muy mojado. Vale, me equipo el arma por si acaso. I have five more. Give me one more stick. All right, they are here. ¿Tienes agua? ¿Dónde tengo agua, pedazo de picha gorda? No tengo agua. Hostia puta, que en la olla hay cosas. I'm not too sure how to make it. Uh, I thought it was just three sticks. Three sticks. ¿Cómo se hace un cook? ¿Cómo se hace para cocinar? Hola, acabo de entrar. ¿Por qué no hay mujeres? Cuerda y palos. Do you have rope? Oh, my rope was ruined. Oh, okay. Me está bajando la vida. I don't know how to make it. I thought it was just three... Oh, it's two short sticks and one long. One long one. Oh, fuck. Yes. See if we can get this pot close. Yeah, put it closer. Mojado. Esto, dámelo. It should thaw out if it's frozen, like anything else. Okay. Yeah, yeah. It should, it should. We are going to believe. It's going to heat up and we can drink it. That's right. Húmedo. Buah, a mí me baja la vida, eh. Yeah, I picked the firefighter. I didn't take the jacket, because the jacket weighs like twice as much as the pants. No te he preguntado. Okay. But the pants, if you ever come across the pants, grab them because they weigh as much as a normal pair of pants. So they're good. They're good. I have the pills. I have the pills for the water. First, we have to put one in and then we can drink it. Oh, okay. Yeah. Yeah, that's right. Yeah, because we're not boiling it. Yeah, yeah. What other game would you have to worry about that, right? Yeah. Only this one. And maybe Project Sunboid. Have you played that one? I have it. I didn't play it much, though. I didn't really give it a fair chance yet. Yeah, that's a great game, really. That's a really good survival game, too. This is more like survival PvP, but Sunboid is only survival, but it's great. I have Scum as well, but I haven't really played that much. Oh, but I don't like... Scum is like really... Maybe too complex. It is too complex. That's why I stopped. You can do your thing now with it. Alright, I'm putting the pill. Estoy purificando el agua. Ya está, ¿no? Húmedo agua. ¿Me lo puedo beber ya? Por favor, necesito beber, ¿eh? Vale, ya está. Okay, I'm going to drink. Wish me luck. Hermano, va allí Hidalgo, ¿eh? Do you need water? Yes, yes, please. We can fill it again, heat it up again and drink and be full, you know? Qué locura, ¿eh? Vaya aventura más rara, tío. Okay, are you fine? Are you okay? We should fill it again, you know? And... Fill it again, yeah. Fill it, heat it up again and then we go. Full este, vale, vale, vale. Este tío es muy buena gente, ¿eh? Señores, ¿me voy a Canadá a su casa? Eso sería la polla, en verdad, por la cara. Conocer a un tío en el DayZ y plantarte en su puta casa y hacer un IRL en su casa, ¿sabes? Por la puta cara. Si fuera Nilo Hedda, la línea. What, what, sorry? It seems like when you put something on the ground in this game, it goes behind you. Yeah, it's weird. Okay. My health is going up, so I'm fine. Perfect. This has nothing to do with anything, but... It's like a... A weird fact. Last week I was in Mexico and a guide, a tourist guide, you know, told us that there are some cinemas there that they have to, like, play porn in the cinema or they cannot exist, you know? It's like weird. But in the center of the city, they have to play porn. It's crazy. Imagine going to the cinema with your friends, they know, to watch porn. Yeah, the floors are probably sticky. Yeah, baby. I didn't enter, but I bet. So, the key card grant you access to the portal machine. Is that what it is? I don't know, but I'm going to tell you. Yes, that's right. We have the key card. We can go to Athena and then open the portal machine and we go to another world. Okay. Have you ever did it now? No. Never. Never, because I'm going to invent it. No, for other things. There's a suit, too, you can make, isn't it? Tampoco tengo ni pute, ¿no? ¿Qué me va a decir? So, are you big on, like, did you do the Deer Isle temple? Yeah, the Deer Isle, I did it once. It was, like, it was amazing, but it's difficult, too. You have to, like, bleed in a certain spot and then you teleport to the temple. No, eso sí, ¿no? Eso no lo estoy inventando. Okay. Yeah. We have water. I see videos that's it. Yep. All right. I'm ready when you are. Well, we drink a little bit. Do you need to drink? No, I'm good, I think. Hey, let's go. Señores, se viene. Vamos a llegar. Va a haber dos tíos del submarino. Nos van a matar. Full este. Let's go. You have the plus? Yes, I do. La purificación. La he purificado, la he purificado. No me puedo creer que el submarino... O sea, ¿han movido el submarino algo? Los del servidor. Lo han cogido y lo han movido más para atrás. Yo no recuerdo que estuviera esto tan lejos, ¿eh? Ni de coña, vaya. Lo han movido hoy. Ah, coño. En la actualización de hoy, ¿no? En el parche fantasma este han movido el submarino más para allá. Joder de puta, tío. So, does any good loot spawn out here? En el submarino, sí. You can find good weapons and equipment, like clothes, military helmets. But I'm, like, you know, a little bit skeptical. Maybe there has been someone there already. I hope not. No, either. And if there are, we'll just kill them. Yeah, that's the main thing that we have to do. Kill. The video I watched said if you come here and it's not there, kind of hang around for a little while. Yeah, it spawns back. Yeah, yeah, yeah. Es verdad, si tú vas y la tarjeta no está, lo más ahorita que estás aquí. Si vamos al submarino y no está la tarjeta, es verdad eso de que si te alejas y esperas un momento, puedes volver a aparecer, entonces vuelves, entras la pilla y te pira. Sí, no sé. What a journey. This is longer than a day without bread. Más largo que un día sin pan. Eso en inglés no existe, se ha reído por compromiso completamente. Acabo de decir la mayor gilipolle de la historia, tío. Más largo que un día sin pan no se dice en inglés, ¿no? Y en Canadá menos, en Canadá dirá más largo que un día sin ver un ciervo en el patio. Cuánto queda, tío está la polla. How's the time right now in Canada? It's like this or is it hotter or what? Some places it's like this. You see it? I see it over there. El submarino, señores. Yes, I do. I think this is one of the most difficult easter eggs in the game. Because you have to get here, which is difficult. Then you have to go back. You have to, you know, like go and be alive there too. Put the key card. A lot of people say to make a stash. Oh, they make a stash and then they disconnect and try the next day or something. No, like so you don't got to carry all your valuable on you at once. Just bury it and go for it when you're going to go. Oh, they go just like they spawn. They go here. Yeah, and like make a stash. And then when you're ready, ready, you can go. Right. If you see zombies, let me know. I hope there are zombies. Me too. Como no haya zombies, señores, le meto un bocado al shure y me lo trago. Me como la mitad del micro, eh. No va a haber zombies y me voy a cagar en la puta que parió, eh. I don't see anything yet. Yeah, yo tampoco. Maybe it's the draw distance. All right, one last swim. Or not. Wait, yeah, one last swim, I think. Should we do it? Yeah, let's do it. Venga, coño, tira. Buff. Tengo una pregunta. ¿Hemos gastado todos los recursos para esto? Es decir, ¿tenemos pa' volver? Juan Bautizo. I'm getting into it. I'm like half, half my health. But it's going up. Que haya zombies, por favor, lo pido. Please be zombies. Please, please, please. No va a haber ni un zombie. Me cago en la puta, hermano. Me cago en la puta. Me estás diciendo que me he encontrado con el canadiense este hace cuatro horas. Ah, yes. No sé qué coño ha dicho. Estaba hablando. La cosa es, me he encontrado con este tío, que buena gente. Voy a llegar aquí después de dos horas de viaje y no va a haber un puto zombie. Y un tío se ha llevado la tarjeta, tío. ¿En serio? Let's act like they're zombies. Yeah, yeah, yeah. Be cautious from here. Don't see anything. No hay zombies. There's a helicrash there. You see it? ¿Qué coño? Hay un helicóster. Yeah. ¿Por qué coño hay un helicóster? No hay zombies, tío. I can't see any zombies. I'm a little bit scared. Yeah, yeah, yeah. I see one. I see one zombie. Do you see it? I see two. Two zombies. And a car, too. What the fuck? ¿Por qué hay un coche aquí, tío? ¿Por qué de repente nos habla el tío? There's a Humvee and two helicrash. Be cautious, ¿ok? Buena. Oh, be careful. ¿Qué coño hace este tío? ¿Por qué se mete? Did I getcha? No, no, no. Did I getcha, dice. Te he rajo yo, tío. Es que se ha metido, es que ha venido de cara. Este coche funciona, que me parto la polla. What the fuck? Who's this car? Be careful, be careful, eh. Maybe someone inside. Maybe someone inside, eh. Are you racist? Does this car work? Does this car work? Hay un gato, tío. Lo tiene, eh. Tiene todo. Esto funciona. Does he have gas? Take the battery. Yeah, yeah, yeah. I'll check this out. ¿Qué cojones? Uf, 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 uf. El puto chestplate. Good loot here. Wait, Ace. Let's check the helicopters. Lo malo la comida. Uf, me cago en tu puta madre. Good one. Maybe, maybe we are lucky, eh. Maybe. Come check the heli. Lo malo la vida, me está bajando por la comida, eh. Chaqueta NBQ me la voy a llevar por si acaso. Esto es una mira para algo. Eh, ¿y esto qué cojones? ¿Por qué ponía aquí como una F? Comer nieves y una polla. Yeah, this is good. Human meat. ¿Por qué hay carne humana, eh? Uh, look. M16. ¿Qué es? Take the max and everything, ¿ok? No deberíamos tardar mucho en hacer esto, eh. Esa M16 es mejor. Que la pille él, que la pille él. Que la pille él, que no pasa nada. Vale. Aquí hay más balas. No sé ni de qué, pero yo las pillo. Cargador del SVD. Hostia, un SVD sería increíble, eh. Vale. ¿Vamos para adentro? ¿Te imaginas que hay alguien dentro esperando? Ace, ¿me escuchan? Yeah. There's a drop here, it looks like. All right. We check that out and we go inside. Yep. Si hay alguien dentro, nos está escuchando. I'm out here. Let's go. Okay, let's go. No te tires, chocho. Is clear? Yep, clear. Let's start clearing rooms here. Que esté la tarjeta, por favor, tío. No está, ¿verdad? No está, ¿verdad? No está. Ay, me cago en la puta, eh. All right, it's here, it's here. The key card. Look, look, look. If you want to see it. Where are you at? Here, look. Over there. Aquí está. Nice, nice. All right, let's get it. You grab it. Yeah, we have to go, we have to go. Quick. Uf, casco táctico, eh. Con gafas de visión nocturna. Yo me parto la puta polla aquí en mitad, eh. Yeah, we'll need those MPGs. Con una pila. Yo tenía una pila, ¿verdad? Dios. ¿Cómo me pongo las gafas a la N era? How do you use the goggles? ¿Y esto cómo se abre? You put a battery in and you press the L button, I think, to turn them on. A la J. Joder, gilipollas. Okay, uh, sorry. Can you come here? These weapons, you can grab them or are just like, um, from the game, you know? A la L, no. I don't think you can grab them. Okay. Okay, we... All right, we have to go. Um, I need to... I need to heat up. I'm... I'm frozen. Mantén la L. Yep, Juan. Yeah? Yeah, go ahead. Okay, ha entendido Juan en vez de Go One. All right, let's go. Success, at least, at this point. All right. We have to do the hard part, eh, so... Can we... That car works? Let's see. I'll get the... I'll put the battery back in. Okay. Va a poner la batería al coche. ¿Este coche tiene gasolina? Sí que tiene. It has gas. This works. All right, if I give you the compass, can you guide me to the south? We have to go full south. Okay. Um, I don't think I can put anything in my hands, though, when I'm in the vehicle. Oh, you can't? Okay, wait. Sur pa' allá. Suro suroeste. Wait. There is gas here. I'm just gonna... I'm gonna close the trunk. ¿Dónde coño va la gasolina aquí? Depósitos. Repostar. Okay. I'm putting the gas here. Entero pa' dentro, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Os meto aquí la gasolina o me la bebo? O sea, no hay más. Hay un tío ahí. No, coño. I need to heat up. Do we have to do the last fire? I need to heat up. My health is going down. Okay. We can do it right here, I guess. If shit goes down, we'll just hop in and go. Or maybe here in the... I don't know how do you call this in English, but here. This thing. Fire barrel. Fire barrel. Fire barrel. Yeah. Un barril, seril y polla. Oh, but this doesn't work, right? This... Oh, yes, yes. It does. You gotta make a fireplace. Yes. Put it on top. Venga, coño. Enciendme. Okay. Juan, me levanto a la cinco pa' trabajar. Mátalo, por favor. Okay. Yeah, yeah, of course. Okay, we're fine now. Photos of the stuff. Yeah. Now we need to go to... Let me check. ¿Dónde hay que ir ahora? ¿Con la tarjeta? Señores, con esta tarjeta, ¿dónde hay que ir? Athena, ¿no? Athena Research Institute. You don't have a repair kit, ¿no? Yes, I have. En la olla había, ¿no? There you have it. Athena 2. Vale, ¿y eso hacia dónde está? Porque no tengo ni puta idea, ¿eh? La ropa. No estoy mojado. Bueno, las botas un poco. Y el pasamontaña, pero eso se me secará ahora. Vale, ¿la mochila la puedo reparar? Do you have something to repair my back? I have a leather repair kit. There you go. Oh, thank you, thank you. Hermano, esto va a ser la polla como lleguemos, ¿eh? Me da un miedo estar aquí, que te cagas, tío. Vamos a pillar el coche ahora. A que me meto con el coche en el agua y nos ahogamos. Que conduzca él, ¿no? Do you know how to drive? No, I don't. Oh, you don't? Okay. Yeah, yeah, I know. Take a look at this site that I found on the submarine. Where? Which one? It's night vision, I think. I cannot put it in the M16. I think it's a night vision, go for AKs. Yes, yes, it's night vision. Tienen la olla congelada. No. ¿Es verdad que hay 3100 horas en el DayZ y no sabe conducir? Do you have some water there? Yeah, I have. You want? Yes, please. All right. I'm like a little bit stressed because I'm worried. Yeah. That everything goes okay. I know, we have a fire going and... Yes, yes, yes. ...and we got the key card. All right, we need to... There you go. We need to save some water for the car, ¿okay? Okay, yeah. Does the car need water? Much water? No, not much, but a little bit. No, I don't have any put idea tampoco. Maybe we could dump that in it and we could put the pot on this fire, actually, and melt it fast. Oh, so... Wait. Yeah, you're right. You're right. Yeah. Oh, we should fill that up, I guess. I'm going to drink that this is healthy to drink. We fill it and off we go. I'm red, I'm red, hunger. Okay, shit, I don't think we have any food left. Uff, esto es un problema, eh. Esto es un problema. I'll give you a tetra, though. Vale. Hostia puta, tengo hambre. Toma un ibuprofeno. Tócate la polla. I found them on the sub. Okay. We should do this quickly. Because I don't want to die from hunger. That would be ridiculous. If we had rope, we could fit. Or guts or anything. Guts, yeah. We need guts. We need guts. Me lo cargo y pillo entrañas. No voy a hacer eso. Gélidos, vale. Necesito carne humana o de lo que sea. Necesito carne para hacer cuerda y que con cuerda nos hagamos algo de pesca porque me muero de hambre, eh. Gélidos, agua fría. Ah, todavía no, ¿no? Tienes en el barril. No, no, no. Esto es decoración, ¿no? Es decoración, eso, no. Es atrezo, vaya, no. I think we should probably keep the plus when we're inside the vehicle. Yeah, we're good. Let's go. Y tengo que ser yo el responsable de conducir esto. Tócate la polla, eh. ¿Dónde está el puto frontal? ¿Dónde coño tiene esta mierda? Señor, esto no tiene para echarle agua, ¿verdad? All right, it's okay, it's fine, it's fine. Let's go. Okay. South-West, we have to go. Para allá. ¿Sí o no? Decímelo ya. Ya que me voy. Looks like she was in a gunfight. The back windows popped out. All right, let's go. The problem here is the water, you know, driving here is difficult. Yes. Necesitas encontrar... No puedo leer ahora, ¿me lo podéis copypastear? Encontrar los módulos en el instituto. Vale. O sea, decirme... Tengo que ir ahora a Athena Research Institute, ¿verdad? Ese es mi siguiente paso 100%. Look, bears, polar bears. Oh, wow. You see them? Yep. Do you want to shoot one? Or is that a bad idea? Oh, we need food. That's food for me. We need to do it. Guns blazing. Oh, shit. Oh, shit! ¿Por qué han venido los dos a por mí? Dios. Hostia. Vaya final. Dios mío de mi vida. Vaya final. ¿Se habrá quedado él vivo, tío? ¿Se habrá quedado él vivo? ¿Qué creéis? Que ha muerto, ¿no? Es que él llevaba algo automático, sí. Él había pillado la otra M. ¿Te imaginas? Ni de coña, desde aquí lo veo. Ni de coña. No sé dónde estoy y bien si lo supiera. Él tenía la PPSH, pero se la han follado. ¿Seguro? Es que no sé dónde estoy. ¿Nado para allá? Aún puedes llegar ya, pero... El problema es que no sé dónde estoy. No sé si es para allá. No lo sé, ¿sabes? No tengo ni zorra, tío. Si tuviera una puta brújula... Hostia puta, tío. Dios mío. Qué pena y qué guapo a la vez, ¿eh? Espera. Pilla el plus. ¿Sal de qué? El sol. Sí, está para allá, ¿no? Pilla el plus. Sal de NEMSK. Full North West. ¿Pero tú te crees que yo te entiendo? O sea, yo qué coño sepa dónde está North West. Ay, coño. Qué susto. ¿Pero estoy en buen sitio? ¿He spawneado en buen sitio? ¿O no? ¿No te los habrías cargado con el coche? Es tu colega. Este que va a ser... ¿Ace? Que va a ser ace. Guau, es que estoy pensando, tío. Oh, qué coraje, tío. Los putos osos los que tanquean de balas, ¿eh? Eso error de novato a tope porque yo he matado muy pocos osos en DayZ. He matado a uno o a dos. Pero claro, no sabía que duraban tanto los putos osos, ¿sabes? Es una locura la cantidad de balas que pueden tanquear. Y han venido los dos a por mí y se ha quedado él vivo. Pero él tenía un Mosin y una M16. Pero dos osos con... Qué va, qué va. No ha sobrevivido ni de coña, ¿eh? No ha podido sobrevivir. Claro, se sube al coche y se va, pero no sabía conducir. Le ha dicho, no sabe ni arrancar. O sea, se monta en el coche, le pillan por la ventanilla y se lo cargan los osos, ¿sabes? Porque no sabe ni arrancar. Me sorprende que lleves 3.000 horas en el DayZ y no hayas pillado un coche nunca. Qué raro eso, ¿no? Claro, no sabía ni conducir ni hacia dónde tenía que ir. ¿Yo por qué estoy en directo y estáis vosotros para decirme dónde tengo que ir? Si no, estaría igual de perdió, ¿qué es? Estoy muy lejos, ¿verdad? No estoy muy lejos. Lo intentamos, tío. Lo intentamos. Ya sería la polla, en verdad. Llegar donde hemos muerto, corriendo, pillo lo básico. Pero claro, es que no tengo nada, ¿eh? No tengo nada, no tengo nada. Es que no tengo... O sea, debería lutear algo en alguna casa ahí delante a ver si veo algo. Un cuchillo o algo. O sea, debería pillar. Debería pillarme el plus, ¿no? Pillarme palos a saco. Ir full hogueras. Ni armas ni nada. Full hogueras y para allá, corriendo. Pero claro, ¿cuántos palos necesito? Bastantes, ¿no? Y ya lo malo es la comida. Aunque con la comida y la sed con la que apareces, creo que vale. Creo que ya está bien, ¿eh? Hostia, qué de puta madre. Algo para cortar. Señores, podemos hacerlo, ¿eh? A lo largo. Espérate un momento, ¿eh? Espérate un momento, ¿eh? Espérate un momento, ¿eh? ¿Vamos o qué? Cuidado, ¿eh? Necesitas ropa buena para no morir congelado. No. Con el simple hecho de tener el plus, ¿no? Hace falta ropa buena. Es que como me haga falta ropa buena, no voy. Ya está. Si me hace falta ropa buena, tengo que irme lutear por ahí. No tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Quiero ir con lo que llevo puesto, mojarme, calentarme, plus, seguir. Hay que pillar el plus de temperatura. Ir siempre caliente y ya está. Bueno, voy pensando en echarme la siesta mañana. Gracias, gracias a todo el mundo que vaya a aguantar, ¿eh? Yo también estoy aguantando, ¿eh? Con la tontería, que yo estoy malito de la espalda, cojones. El reloj a tomar por culo. Lo malo va a ser el espacio, ¿eh? Decidme qué necesito. Hacedme el trabajo. O sea, cuántos palos, cuántas cortezas, kit de fuego, lo que sea, pero decídmelo. ¿Vale? Llevo 12 palos aquí. Vale, llevo el... Voy a llevar más palos en la espalda, más otro que voy a dividir. Lo único que te hace falta son las fogatas y dos cojones. Vale. Tengo una de esas tres cosas. Tengo los huevos muy, muy pequeñitos. Señores, hacemos la clásica para la primera hoguera, para pillar el primer plus, para pegar la primera nadada que tenemos que pegar. ¿Hago la clásica de trapo, bengala y me pongo debajo? Sí, ¿no? O sea, trapo o vendas. Uf. Vale. Llevo... Llevo 13 palos. Más corteza y tal también, ¿no? A ver, ¿saben lo bueno? Que ese loot no lo va a pillar nadie. No lo va a pillar nadie ese loot. O sea, estamos muertos en mitad de un glaciar. Es muy raro que alguien llegue y se lleve lo que es ahí. Hemos muerto en un sitio muy concreto. Sería rarísimo, rarísimo que alguien llegue y de repente no esté el loot. Me parecería muy raro. Hemos muerto en mitad de la nada. Hostia, pero el coche no lo he apagado. Uf. El coche está encendido, ¿eh? Vale. Corteza y me piro, ¿no? Aquí el árbol grande y me piro. Vamos a hacer la hoguera rápido. Me pongo el plus y me pongo a nadar. ¿Hacia qué dirección tengo que ir? Corteza. Corteza voy a pillar... ¿Cuánto? 10. Por ahí, ¿no? Se me va a romper la hoz, ¿eh? ¿Cuánto llevo? 8. Eh... Hostia, espera tú un momentillo. 10 de esto. Eh... Vale, vamos a hacer rápido la hoguera pocha esta de tirar vendas. Es que no quiero tirar vendas, tío. Mira, es lo que hay, señores. Vamos a hacerlo a los... A los hardcore, ¿vale? Enciende. Tomar por culo. Tengo una hoguera aquí. Suelta esto. Pillo esto. Me caliento aquí. Pillo el plus y me piro. Y a los osos te los cargas con corteza. A los osos me los cargo con dos cojones y con una voz. Me la pela. Soy Rambo. Llevo demasiado palo, ¿eh? Llevo mucho palo. Llevo para hacer muchas hogueras. Muchísimas. Solo quiero que me digáis para dónde ir. Para el sol, a espaldas del sol, lo que sea. Pero que me digáis dónde coño es. ¿Cómo vas a encender las hogueras? Con corteza y palo te hacen un kit de fuego manual. Tengo mecheros, vaya. Ahí, está recuperando vida. El sol a tu espalda, pero no mucho. Un poco a tu derecha. Vale, es decir... Se apaga esto, ¿no? Con la puta. Métele palos porque necesito el plus ahora mismo. O sea, no. Pero cuatro palos no le metas. Métele uno. Aquí yo el plus y me piro. Hiciste bien porque apagaste el coche. Pues lo he hecho sin querer, tío. El sol está ahí. Vale, ¿me podéis pasar el clip de cuando hemos muerto? Y voy rápido. Bueno, rápido. Todo lo rápido que pueda. Que no va a ser mucho, pero... Hay dos tíos allí, ¿eh? Pegándose, de hecho. Se están matando a hostia, ¿lo veis? Imagina que uno de ellos es Ace. Que también el Ace a lo mejor se ha desconectado, ¿eh? A ver, ¿dónde hemos muerto? Sí, cara, el sol, ¿no? O sea, he muerto tirando para allá. Pilla el plus ya, por Dios. Tenía el sol de frente. O sea, hacia allí. Hay que tirar para allá y para allá. Sí, 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 sí. Puedo, puedes. Puedo también. ¿Eres el que luchaste con otro hombre ahí? Ah, no. ¿Ves el hombre ahí? No, no. No, no, no. Oh, okay. I see a guy with a flare over there. Oh, yeah, no. I literally, like, just, like, right here, like, stoned in. Okay. Do you have any sticks? Oh, dude, the fire. No, but you got two on your back, brother. Oh, fuck. I forgot. Hurry, I put them on. I'm blowing on it. I'm blowing on it. Now, now you can blow. Get those puppies on. Nice, dude. Good job. What's your name, man? My name is John. Don, I'm BJ. BJ, where are you from? I'm from Kazakhstan. How about you? Kazakhstan. Oh, nice place. I'm from Spain. Nice. And my father's in the military. Oh, your father is in the military. Is everything okay? Everything fine? Oh, yeah, it's all right. Oh, Zilando, pero... Oh, yeah, that's cool. Hey, dude, I'll tell you what, I'll be right back. Okay. Quiero pillar el plus y pirarme. Qué interlación más rara, pero rarísima, eh? Es de las primeras veces que un guiri me pregunta cómo me llamo. Everything okay? Uh, yeah, yep. I'm trying to get the plus symbol. Yeah, get that buff and then you want to go loot down there? Yeah, I want to go over there. No quiero que venga conmigo, eh? Yeah, cool, man. Sounds good. Sí quiero que venga conmigo. No me fío de este, tío. Seguro que va, lootea, lo que sea, y me mata, tío. Joder, lo que tardo en pillar el puto plus. Oh, I have the plus. I'll be right behind you once I get the plus. Vale, señores, nado ya, ¿no? Este no me sigue nadando ni de coña, eh? Sabrá que a torayar. Porque me dice, vamos a la zona militar de aquí al lado. Y yo, sí, sí, ahora vamos. Y ahora se estará asomando, me verá nadar y dirá que hace el puto colgado este, tío, metiéndose en el agua congelada. Señores, empieza lo que puede ser o ultra épico o un poco bajón. Llegar allí, que me vuelvan a matar los osos, que no estén las cosas, que Ace haya sobrevivido. No creo, yo creo que si llego, yo creo que nos veremos, me veré los dos cadáveres. Desaparecen los cuerpos cada cuánto en el Day Z, tío. Por favor, que alguien me guíe para ir, eh. Alguien, por favor, que sepa. Hacia el monte debería ir. Cara al sol, ¿verdad? Mañana me van a despedir. El tío no ha venido, ¿no? Qué va. Vale, el sol está... Joder, ahora se va a nublar. No me jodas, eh. Vale, el sol está allí. No, la tormenta. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué mala suerte, tío. Qué puta mala suerte, tío. No, ya no voy a volver. O sea, ya no voy a volver. No, no tiene sentido. Voy bien por aquí. Vas al este... Joder, es que el copipaste se va para arriba. Es para atrás. El sol está allí. Nada, viene la tormenta. Vas al este, dejando el mar a la izquierda. Encontrarás una casa verde y roja. Allí verás un muelle de madera. Vas hacia la nieve andando, nadando, y cuando estés en la nieve, full este. Señores, que me digáis si voy bien o mal y a chuparla, tú. El viento de la nieve siempre sopla ¿hacia dónde? ¿Hacia el norte? Y yo decirme, para adelante, izquierda. ¿Sabes? Vale, o sea, el norte es para allá. ¿No? Según la puta fumada que me habéis escrito, el norte está para allá. Vas bien. Vaya, no por culo. Un poco a la izquierda, vale. Sí. O sea, en realidad me podría haber rendido y pirarme, pero lo vamos a intentar, tío. Podría haber sido el final de DayZ por hoy, ¿sabes? De llegar, nos matan los osos. Pues nada, a dormir. Pero imagínate, y la narrativa de llegar, recuperar el loot, ver los dos cadáveres, pillar el coche y pirarme yo solo para la cena con la tarjeta, aunque sea. ¿Dónde está el puto sol, por favor? Buah, es que encima con... El sol está para allá, ¿no? Y la narrativa de cena, y la narrativa de joderme la espalda y quedarme en esa rueda, no me tengo que ir. Pero, hostia, la de la espalda, cuidado. Vale, se me ha quitado el plus. Debería hacer otra hoguerita, ¿eh? En verdad. Full este, no te fíes del sol, pero ¿para dónde está el este? El norte es para allá, ¿no? Norte es para allá. A ver si veo viento, coño. Norte es para allá, este es para allá. Full este, para allá. Vale, me congelo, hay que hacer una hoguera. Si me empiezo a bajar la vida, hago la hoguera. Mientras no me baje la vida... Esto va a ser paciencia a tope, señor, y bastante tiempo. Esto puede... No sé a qué distancia estoy de donde hemos muerto, pero esto puede que sea fácil... 20 minutos, a lo mejor. Andando y poniendo hogueras y... O sea, esto es lo que hay. No hay forma de hacerlo rápido. A lo mejor estoy cerca, es que no lo sé, la verdad. Estoy llegando a la casa de mi novia. Las pibas, cogemos un Uber, los pibes. Nada, voy andando. Voy a nadar otra vez, ¿eh? Es que me la pela mojarme, sí, total. Me voy secando y ya está. Nada, me estoy congelando. Está de puta madre saber. El viento este sopla hacia el norte, ¿eh? Me está subiendo la vida. Me acabo de poner full vida. ¿Qué cojones? Es que ahora no sopla. Mira, 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 sí. Norte para allá, este para allá. O sea, voy full esta ahora mismo. ¿Por qué polla me está subiendo la vida? ¿Alguien me lo explica? O sea, porque iba con el plus y todo eso, ¿no? Hostia, el hambre. Oh, Dios mío. El problema va a ser el puto hambre, verás tú. El problema va a ser el puto hambre. A ver si llego por el hambre, ¿eh? Por lo menos voy full vida. Vale, ¿sabéis lo que voy a hacer? Buah, y la tormenta me va a dejar... Hostia, y la sed. Buff, lo mismo no llego, ¿eh? Lo mismo no llego, ¿eh? Estás yendo muy derecha. Tío, pero vamos a ver. Mira, el viento. Eso es el norte. Ahora mismo, a mi izquierda está el norte. Por lo tanto, estoy ahora mismo yendo hacia el este, pero como un enfermo. No puedo ir más hacia el este. O sea, voy en el buen camino. Simplemente W, 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 W. Vale, ahora debería hacerme una hoguera, ¿verdad? No, es que ahora me sube. Es que no entiendo el tema del calor, cómo funciona. Señores, ¿os haríais hoguera ya? Yo creo que sí, yo me la haría ya. Me está bajando la vida, sí. Hay que hacer hoguera. Hoguera. Venga, rápido. Norte para allá, ¿no? Hoguera. Y ahora, kit de fuego manual. Qué guapo los soniditos estos, tío. Mira que es una gilipolle. Pero es que le hacía falta, en verdad, esa mierda, tío. Comer nieve, una polla. Enciende esto. Bien. ¿Cuántos palos le podemos meter? Vamos a meterle un palito. Vamos a ir dividiendo estos que tengo aquí. Vamos a ir pillando el plus y a seguir el viaje. Me baja la vida. No sé yo si llego, ¿eh? Y si llego, voy a llegar muy al límite. Voy a llegar con mucha hambre y con mucha sed. No sé yo si confiar, ¿eh? No sé yo si confiar, ¿eh? Vamos a ser optimistas, pero la realidad es cruda, ¿eh? La realidad es bastante cruda, ¿eh? La realidad es chunga, ¿eh? O sea, ya no me voy a dar la vuelta, pero a ver. Mira, norte hacia allí. Sí, sí, es recto, es recto. Es que no hay pérdida. W. Claro. Hostia, es que cuidado. Es que no es mala comerme los cuerpos, ¿eh? Es que no es mala. Si estoy muy mal de hambre, muy mal de que me voy a morir, no es nada mal a llegar, descuartizar a Ace y comérmelo, ¿eh? Me va a entrar la enfermedad esta de la locura, de que me río y tal, pero por lo menos voy a vivir. Apunta, Netflix. Vale. En cuanto tenga el plus, continúo, ¿eh? Sin perder el tiempo. El guiri se ha tenido que quedar cojidísimo. Blanc, ¿qué coño hace este tío metiéndose en el agua? A ver, en realidad se lo puede intuir. No me ha visto con palos en la espalda. Vale, voy full vida otra vez. Lo malo, el hambre y lo otro, pero bueno. Joder, lo que se tarda en el puto plus. Vale. Vale, una pregunta. Me va a pillar la tormenta, ¿eh? Esto es tal cual. Hostia, la ropa, es verdad. Ah, se me ha secado. Ah, ya no hace falta... Oh, esto es nuevo también, ¿eh? Ya no hace falta dejar la ropa en el suelo, ¿eh? ¿Qué iba a preguntar yo? ¿Qué estaba diciendo? Se me ha ido la olla. Eso es lo que iba a preguntar. Bueno, da igual. Muchas gracias, Eri, por los cinco meses. De Dova por los diez meses. Pablotu por los trece. Tidpik por los once. Ella me bombilla por los nueve. Alex Mofu por los siete. Kobe por los cinco. Herman Fernández por los cuarenta y nueve. Vale, esto es lo que quería preguntar. ¿La tormenta me mata? Me mata, cien por cien. Creo que no. Creo que me deja mitad de vida, ¿no? El plus, por favor. Dios, Dios. Me mata, ¿no? Va, me mata. Me mata, me mata. Me muero. Me he desmayado. Me he desmayado, tío. Si me levanto por lo menos con la mitad de la vida, está muy bien. Si me levanto con vida roja, estamos jodidos. Porque voy más lento y entre el hambre, la sed y lo lento que voy, no llego. Me voy a despertar, pero a ver cómo me despierto. O cómo me despierto con la vida flasheando en rojo. Ya está. O sea, es imposible llegar. Es imposible. Lo hemos intentado, pero es imposible llegar así. Hay que intentar. Bueno, no estamos tan mal, en verdad. Vamos con el plus. Let's go. Norte para allá. Se viene. Continuamos. Lo bueno es que no va a haber otra tormenta hasta dentro de muchos, así que no pasa nada. Vamos a confiar en ir recuperando vida, pero me sube la vida ya, pero hay que nadar otra vez. Esto es una movida. Esto es un movidón de los gordos, vaya. Llegar vivo allí ya es una locura, pero llegar y que esté en loot, no pasa nada. Tienes que matar dos osos con una oz. Vale, norte, ¿no? Norte, este. Voy bien, voy bien. Si es que no... Si es que voy... Veo un oso. ¿Me estás tocando la polla? Es ahí delante. Veo un oso, ¿eh? ¿Lo veis? ¿O es otro oso? Hay que evitarlo, ¿eh? Como me vea estoy muerto. Que no me vea, que no me vea. Que no me vea. Imagínate que de repente veo el coche, ¿eh? Es que puede ser un oso aleatorio que está ahí por la cara, ¿sabes? Uy, 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 que te he pillado, que te he pillado. No te he pillado un modelador, pero te he pillado yo. ¡Vamos! Ese permabaneo que me ha sentado. Como anillo al dedo. Hay un puto oso ahí, tío. Buah, por lo menos ya se ve bastante mejor, ¿eh? Tres años de sub. Hermano, entras y lo que haces es ponerte a spamear para llenar el chat de mierda. Escúchame. Aquí las normas se aplican para todo el mundo, ¿me entiendes? Ahí está el oso. Vale, claramente aquí no es, ¿verdad? Le habrá dado sin querer. Bueno, pues entonces que lo ponga en la solicitud de esa y se le desvanea y ya está. Se habrá quedado dormido seguramente. Es pulgarcito. O sea, te quedas dormido encima del teclado y solo pulsas una tecla. ¿Qué tienes? ¿La cabeza de Masi? ¿La cabeza de un garbanzo? Hermano, yo me quedo dormido encima del teclado, pulso todas las teclas, el ratón, apago el monitor y el diferenciado de mi casa. Escúchame, voy bien, ¿no? Ahí va, se queda dormido y le da la F y al intro. A la F y al intro. Lo estaba soñando, ¿no? ¿Es eso? Vale, me está subiendo la vida, no tengo el plus, estoy mojado. Sería increíble llegar. Como esto sea lo que yo vi al principio con el canadiense, lo que queda para llegar. No llego, ¿eh? No llego, vale. Si esta es la barca que yo vi al inicio, que tenía como un flotado por dentro, era el inicio del viaje. No llego. No llego por hambre, por sed, o sea, por necesidades básicas, vaya. Como sea, no llego, ¿eh? Qué ojones, me acabo de rayar, tú. Hay que hacerse otra hoguera ya. No es, no es, no es. Es otro, ¿eh? No está el flotado, ¿verdad? No es, no es, no es, no es, no es, no es, no es. Vale, vale, hay esperanza, no es, ¿eh? No, 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 es otro, es otro barco, es otro barco, es otro barco. Gualo, que hay que nadar aquí. Voy a ir para allá y seguir para la izquierda, ¿no? Vale, hoguera aquí delante ya, ¿no? Hoguera aquí delante ya, pillo el plus ya. No me la juego en nada. Estoy congelado. Estás cerca, solo tienes que ir más al norte, vale. Que sople el viento, por favor, que no me entero de dónde, polla, estoy. Vale, ha soplado el viento ahí para allá. Vale, norte es para allá, ¿no? O sea, hay que ir más para allá. Y hoguera, te diría que ya, es que me sigue subiendo la vida. Entonces lo estoy forzando a tope, pero... Lo Mauri, dame cinco euros. Encima le has escrito mal, le has puesto la Nouria, la Nouria. Vale, hoguera ya, hoguera ya, déjate de tontería. Hazte una puta hoguera, porque ya me está bajando la vida y esto ya no es tontería. Lo bueno es que aquí en medio estoy más solo que la una, tú. Vale, ¿dónde está la puta hoguera? No comas nieve, ¿eh? Me toquen los cojonazos. Me he dejado el kit de fuego atrás, ¿verdad? ¡No hagas otra hoguera! Vamos a ver, hazte un puto... Hazte un porro. ¿Un qué? Vale, ¿se enciende esto? Ajá, coño, no sé. Digo, lo mismo tengo que hacer un FP, ¿sabes? Ponle otro palo por si acaso. Y nada, dos palos, tal. Voy a dividir esto. ¿Te imaginas que llego y está allí el ace? Imagínate lo que ha intentado hacer lo mismo que yo. Sería para ponerme aquí a llorar. Pensadlo. Ganamos streamer del año, es por la cara, ¿eh? Es que yo creo que está regular, ¿eh? Está guapo, pero no es para tanto, ¿eh? Yo a veces lo pienso y digo, no, creo que fue colada eso. Creo que eso fue colada. El Ibai no pudo ir y había que dárselo a alguien, ¿eh? La fumada de las dos. Vale. Norte, este, y tengo que ir un poco más al norte. Es decir, más para allá, hacia donde estoy mirando ahora mismo. Para allá. Es verdad, tengo que estirar. Ay, que se me ve en cámara. Para allá, o sea, norte, este, noreste. Para allá. Venga, coño, el plus, por favor. Tú imagínate que llego y he despauneado todo, tío. Eso sí que sería el bajón extremo. Eso sí que sería un bajón. Norte dejando el río a tu izquierda. A ver, a ver. Norte dejando el río a tu izquierda y mirando si está a tu derecha el coche o el cuerpo. Vale. Norte, norte dejando el río a mi izquierda. Vaya, río a mi izquierda y para allá. Norte. Estoy muy tranquilo aquí porque entiendo que no hay ningún punto pringado a las dos de la mañana haciendo esta mierda. Mira, tengo el plus. Me voy. Vale, norte. Norte es para allá dejando el río a mi izquierda. Ok, fácil. No hay pérdida. Claro, si no soplara viento aquí, imposible orientarte. Pero imposible. Si no tuvieras el viento aquí que te sirve para saber dónde está el norte, pues vas a ver. Subiéndome la vida al menos, ¿eh? Hostia, que toca. A de polla, a de polla. El reinicio de las 1.59, supongo. No me jodas. Hay reinicio. Por lo tanto, el loot se va. No me lo creo. Hay reinicio. Por lo tanto, el loot se va. No, no. Decidme que no. Decidme que no. Me pongo aquí ahora mismo a llorar. Hay server que lo mantienen. Estoy intentando entrar, ¿eh? Vale. Digo, que me crashea también el juego. Ya es lo que he faltado. El servidor es inaccesible. Cargando, cargando. Voy a seguir con la esperanza, ¿vale? Voy a avanzar. Voy a avanzar. Porque estamos muy cerca del submarino. O sea, si... ¿Qué coño es esto? Acepto lo que tú quieras. ¿Qué me estás contando? Buah, ¿y aparezco full vida? Me la pela que te hayas peído. ¡Full norte! Esto es una cosa que en México también, cuando hablábamos con la peña de allí... Hombre, yo lo sé por el chat también muchas veces, pero que sorprendía el verbo peerse. Que ellos no lo entienden. Bueno, en México, y entiendo que en muchos sitios de Latinoamérica, no existe el verbo peerse. Se dice, te tiras un pedo. Pero no dices, me he peído. O sea, me he tirado un pedo. Eso es como mood aquí, ¿no? Bueno, me ruge el estómago. En Colombia, sí. En Colombia, dices... Pues me peí. No es por la cara. Lo decía así. Decís, me peí. Me he peído. Es el submarino eso, ¿eh? Lo veo. El submarino, ¿lo veis? Joder, pues sí que he llegado rápido. Buah, pero me baja la vida. Nada. Pues vamos a llegar al límite, ¿eh? ¿Tú te imaginas que yo llego hoy en el submarino y bacon? Porque en el submarino el loot que hay es militar, ¿no? Pues por aquí tuvo que ser el accidente, ¿eh? Si el submarino está ahí... Si se reinició, habrá zombies. Pero me puedo meter rápido dentro. Puedo correr, tirarme dentro, pero los zombies se tiran. Buah, eso es complicado, ¿eh? Eso es un problema, ¿eh? No voy a nadar, voy a pasar por ahí. ¿Dónde coño hemos muerto, tío? Y yo guapísimo el día de 10Z hoy, ¿eh? La verdad. Ahí está el submarino. Que parece que está cerca, pero está lejos, ¿eh? En verdad. Está un ratillo, ¿eh? Que ¿para dónde he tirado? Submarino y luego he ido al suroeste, ¿no? Sur, oeste, sí. Para mi izquierda. ¿Dónde estoy ahora mismo? Para mi izquierda, ¿verdad? Pero claro, la pregunta es... Con el reinicio de Cereber se reinicia todo. Por aquí hemos pasado con el coche. Es que no hemos avanzado tanto, ¿eh? No hemos avanzado tanto, señores. ¿Cuánto he tirado con el coche? Nada. Un minuto. Menos de un minuto. Nada, nada. Ha sido tirada para adelante. A los 30 segundos. Ve los osos, pararnos y hemos muerto. Pero no, no... No he avanzado tanto con el coche como para que diga... No, siga andando. Ni de coña que tiene que estar cerca. Pero el hambre y la sed me van a matar, tío. Me van a matar, tío. Más a la izquierda. Lo bueno es que ya tenemos el punto de referencia del submarino, ¿eh? Lo bueno es que el submarino está ahí. O sea, no hay pérdida. No, no es más para la izquierda. El coche está para allá. No, no, no es para la izquierda. Sur, este... No, esto es sureste. Yo he tirado sureste, 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 ¿no? De todas maneras, no lo veo, ¿eh? O sea, debería verlo. Es un puto Jambi, ¿sabes? En mitad de un puto glaciar. Debería verse. ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño hace una bolsa aquí en medio? ¿Qué coño? Lo ha dejado alguien, ¿eh? ¿Habrá sido el EIS que ha sobrevivido? No creo, ¿no? Tengo que correr que tengo mucha hambre, ¿eh? Me va a barpadear la manzana ya mismo. Me voy a morir de hambre, tío. Quiero ver... Simplemente con orientarme con el submarino, no sé para dónde he ido con el coche y simplemente tiro para adelante y lo veo. Creo que es para allá, ¿eh? Vale, no. Efectivamente, efectivamente es hacia allí. Vale, ¿qué haríais? ¿Os meteríais en el submarino o iríais a ver si está el coche? Hay algo ahí en el suelo, ¿eh? Que haya cosas en el suelo me da esperanza un poco, ¿eh? Lo intentamos a lo épico, tío. ¿Esto qué coño es? Es el cargador de la... El arma, el arma de EIS. El arma de EIS. El arma de EIS. El arma de EIS. Gua, qué puta hambre, qué puta sed, qué puta todo, tío. O sea, si está aquí el arma... Les pego un tiro, ¿eh? No me jodas. Cuidado, ¿eh? ¿Qué? Qué puta cacada acabo de hacer, ¿eh? Comida alguno, por favor. No, no tienen ni uno comida, tío. Ni uno, tío. El kit de limpieza no se ha reiniciado, ¿eh? Señores, no se ha reiniciado, ¿eh? Lo malo es que... El cuchillo. Pillo el cuchillo. Me voy a cortar los cadáveres, ¿eh? Me voy, me voy, ¿eh? Me voy, ¿eh? Me voy o entro, tío. No sé qué hacer, ¿eh? Estoy ultra rayado, tú. Entramos, entramos. Vamos a entrar, tío. Y ya está. Y que sea lo que tenga que ser. Que haya dentro bacon, por favor. Tengo tres balas. Por favor, sube. ¿Qué pasa, tío? Sube, coño. ¿Por qué no sube este hijo de puta? Dios mío de mi vida. ¿Hello? 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 ¿Can you hear me? Es comida. Primero voy a entrar. Oh, Dios mío. No me jodas. Que me vea, que chille. Es comida este tío, ¿eh? Señores, si me la como cruda, ¿qué pasa? Es carne. Es que tengo que comer. Es que es literalmente la sociedad de la nieve esto, tío. No tiene ningún sentido lo que está pasando hoy. Es que no tiene ningún sentido lo que está pasando hoy. Tengo que cocinar la carne humana. Es que no tengo otra, ¿eh? Si quiero salir de aquí y quiero ir a por el loot del coche, tengo que cocinarlo ahí en el barril. Directamente para el barril y a cocinar, tío. Es lo que hay. No tengo otra, ¿eh? Filete humano. Es que no hay otra, no hay otra. O sea, es que no hay otra. Vale, tenemos que poner... Un momento, tengo que aclarar primero. Pero palos, ¿verdad? Cinco palos. Y ahora con esto tengo mechero o algo. ¿Qué coño voy a tener, no? Vale, vamos a hacernos otro kit de fuego. Ahora miramos dentro, ¿eh? ¿Hola? ¿Por qué no puedo encenderlo? Estamos de puta coña. ¿Hola? ¿Por qué no puedo encenderlo? Ah, falta leña, perdón. Pon entonces uno de esto. Enciende. Las manos. ¿Y qué hago? ¿Cómo me lavo las manos? ¿Cómo coño me lavo las manos? En la nieve. No puedo, ¿no? ¿Hago una bola de nieve? Bola de nieve. ¿Qué coño hago? O sea... Buah, voy a morir. No, ¿cómo, cómo ya? Me la pela todo, ¿eh? Cocina, cocina porque me la pela. O sea, no tengo otra. Y nada, nada. Hay que comer carne humana, ¿eh? Estoy... Estoy flasheando ya. No, no, no. Hay que... Entra dentro. No, no, no. Hay que comer ya. Lo que sea, ya. O sea, de verdad que parece la sociedad de la nieve. Es una locura esto, ¿eh? Que no tarde mucho, por favor, tío. Hay que hacerse guantes ya, ¿pero con qué? Con los pantalones. Esto se ha cocinado ya, ¿eh? Hay que comer, a comer. Me estoy quemando. Me acabo de morir porque me he quemado la boca. O sea, me acabo de morir porque... Ay, quema. Y me he muerto. Pues nada, señoras y señores. Seis horas y media de directo. Esto a mí me viene horriblemente mal para la espalda. Me piro. Nada, esto, de verdad. O sea, es surrealista. El día de hoy... Realista, tío. O sea, me he muerto. Es que no sé. Da igual. Es que para qué lo voy a repetir. Ha sido la polla, la verdad. Me lo he pasado de puta madre. Ha sido increíble el día de hoy, ¿eh? No ha tenido, de verdad, ningún sentido, tío. Y esto lo vais a tener a 4K en YouTube a buena calidad. Y el otro el rato. O sea, que... En fin. Nada, señores. Gracias a todos por estar. Volvemos ya un poquito a las andadas. Siento estos días de inactividad. Pero ha sido por un tema de salud, básicamente. Y por estar tan medicado y tan mal. Pero bueno, por suerte ya estamos bien. Así que nada. Voy a ver si está para dentro de poquito la miniatura de lo del South Park. Y empezamos también el South Park, ¿vale? A ver mañana cómo me encuentro. Porque este ha sido el primer testeo. He hecho un directo de 6 horas y media. Y a ver cómo estoy mañana de la espalda. A ver cómo me levanto. Voy a cenar ahora algo y voy a descansar. A ver si mañana no me levanto muy chungo. ¿Vale? Así que nada. Grandes. Gracias como siempre por las suscripciones, resuscripciones y por estar por aquí. Grandes, Mauro. Y gracias por guiarme. Porque si no, ha sido increíble. Ha sido un diazo, tío. Voy a ponerlo a subir para ver si lo tenéis cuanto antes mejor. Y el Reddit está ya también. Que he visto que me lo ha pasado el Dani. O sea, que tenemos el Reddit preparado. Tenemos todo el de Izeta. ¡Ah! No lo he dicho. Con la cara, perdón. Lo digo ahora a las 2 de la mañana que ya os estaréis pirando. Vamos a hacer otro Si te ríes pierde. Que el que hicimos la otra vez fue la puta polla. Mandar los vídeos al Discord. A sacos. ¿Vale? Las gilipolleces que tengáis en el teléfono. Que sean del rollo del otro día. ¿Vale? Pero vamos a hacer otro. Que en verdad fue la polla y tal. Y he pensado en hacerlo con un cambio. Para que sea más chungo para mí aguantar. ¿Vale? Ya os lo contaré. Pero que ponerlo por... Ah, ya lo ha dicho el Clover por el Discord. Bueno, pues lo digo yo aquí que soy más gente. Ponerlo en el Discord, ¿vale? En el canal Si te ríes pierde. Pasad por ahí los vídeos. Todas las tonterías que tengáis en el teléfono. Y... En el teléfono o en el ordenador. Me la pela. Y luego se revisará tal. Y haremos otro. ¿Vale? Si esta semanita lo podemos hacer, pues de puta madre. Grandes. Buenas noches. Gracias como siempre. Que descanséis. ¡Gracias! ¡Gracias!